Buenas, ¿cómo andan? Hola, probando. ¿Todo bien, Afro? Todo bien. Siento que es como cuando entrás a... Esto es como cuando te fuiste a vacaciones mucho tiempo y volvés a tu casa y abrís la puerta y está todo raro. ¿Siempre tuvo ese olor en casa? ¿En casa olió siempre así? ¿Nadie me dijo? Y como mucho silencio, ¿viste? Como entrás y es raro. Yo lo siento más como cuando estás yendo al colegio o a la facultad. Te diría que la facultad es un poco más probable, pero te puede pasar en colegio. Y en el camino, no sé si te pasa, decís ¿Era hoy? ¿Había clases? ¿Estoy yendo a la hora correcta? ¿Estoy yendo yo solo? Claro. ¿No te pasó? Cuando estás yendo al colegio, la confirmación es que alguien más tiene tipo el uniforme, el guardapolvo. Decís, ah, es, existe. La facultad es más loco. Es más, y no sé si hay clases. Si no veo un compañero, no hay pruebas. Pasa muchas veces. A veces pasa en el laburo también que llegás y llegás medio temprano y estás vos solo, no hay nadie. Decís, chiqui, no llegué temprano. Era feriado, era, ¿qué está pasando? Abrís vos. ¿Tuviste laburos que abrías vos? No que abría yo, pero sí me pasó, tuve un laburo donde yo era la primera persona que llegaba porque yo entraba una hora antes que el resto. En la agencia, porque la agencia arrancaba a las 10, ¿no? Esa agencia. Pero yo entraba a las 9 porque yo tenía que salir a las 6 para ir a la facultad. Entonces hacía como otro horario distinto. Y cuando llegaba a las 9, antes igual había llegado, normalmente llega a la encargada. Y que era la que limpiaba, hacía las cosas, ¿viste? Todo. Y normalmente estaba abierto, yo entraba todo tranqui, pero un par de veces me pasó que la encargada no había llegado y cuando abría la puerta sonaba la alarma. Y era como, no, ¿por qué está pasando? La primera vez me caí todo. Dije, no. Después me dijeron, no, mirá, tenés que poner, tenés que poner esta contraseña, esta clave acá. Así que nada, pero sí. En un laburo la clave era el horario que teníamos que hacer. Era como un sutil recordatorio de, che, a esta hora tienen que llegar. Para que no nos olvidemos. Es bueno. Y es una. También podías de frente decirnos, chicos, lleguen a la hora esta, por favor. Claro. Era como una sutileza y no me animo a decirles que lleguen bien. O ya les dije y no me hicieron caso. Pero no es nuestro problema porque no somos jefes. No todavía. No. El título de este episodio. ¿Es un spoiler? ¿La gente ya sabe qué está pasando? La gente debería saber lo que está pasando. No sé si se va. Porque no sé cómo se va a enterar la gente de esto. Pues yo creo que hay gente que va a ver la publicación en redes sociales. Y por ahí, junto a la publicación del episodio, hay algún texto acompañando, ¿no? Más largo. Claro. Que cuente un poco más. Pero yo imagino que va a estar en Spotify. Y le llegó. El lunes o el día que sea. Claro. Y de repente dice, nuevos episodios. Pum. El cerebro de la bestia. Y dice, la puta madre. Y lo pone y ni ve el título ni ve nada. Ok. Claro. Y se está enterando en este momento. Bueno, bienvenidos a lo que va a ser el último episodio del cerebro de la bestia. Chan. Está pasando. Sí, sí. Yo le decía que este episodio sale en YouTube también y no podemos poner música porque salta el copyright. Sí. Pero si no, en este momento estaría sonando de fondo. Recuerdos que no voy a olvidar. Sí, sí. Tiene que haber otra alternativa. Un amigo es una luz. Un amigo es una luz. Me gusta más. Me gusta un poco más. No, ¿cómo te va a gustar más un amigo es una luz? No la tengo asociada tan directamente a... No, igual es una mierda igual, ¿no? Es una mierda igual, pero no veo el slideshow de fotos tan automático. Es que no. Un amigo es una luz. Es canción que va con slideshow de fotos hecho con QuickTime, con Movie Maker y transiciones en 3D. No me faltes al respeto al QuickTime. ¿Cómo? Que no me faltes al respeto al QuickTime. Yo soy un gran defensor del QuickTime. Claro. No, no, no. Yo lo digo con todo el respeto al mundo. Digo, transiciones en 3D, así tipo el disolver. Sí. O se dobla la foto, se hace un avioncito de papel. Se dobla la foto, se hace un cuadrado. Sí, sí, se hace un avioncito de papel. Todo eso. Pero bueno, sí. El último episodio del Cerebro de la Bestia. Sí. Nos pareció que era mejor hacer un último episodio del Cerebro de la Bestia que dejarlo en ese episodio 308 que hicimos final de temporada. Sí. En algún momento del año pasado. Que no lo recuerdo. Por ahí lo vuelvo a escuchar y digo, che, este era un final perfecto. No, porque era un episodio muy random. Porque fue el episodio donde hicimos el Club del Gaming. Ah, era el Club del Gaming. Que es un buen episodio, es un buen episodio. No, es un muy buen episodio. Es un muy buen episodio, pero no es un buen... Es un buen episodio, no es un buen final. Son dos cosas distintas. No, por eso. Son dos cosas distintas. Este sí puede ser un buen final. Hacía falta que tengan un episodio más del Cerebro de la Bestia. ¿Por qué termina el Cerebro de la Bestia? Sí. Y así también se llama el episodio Amanecer del Último Día, pero porque es... Con todo final hay un comienzo también. Claro. Esto no es un hasta siempre, sino un hasta muy poco. Hasta muy poco. Porque no es que nos van a dejar de escuchar en ningún lado. Nos van a poder, si les gusta lo que hacemos, les gusta escucharnos a nosotros dos. Nos van a poder seguir escuchando hablar de Jueguitos en un nuevo proyecto que estamos por comenzar con Uli. Claro. Que básicamente el motivo de por qué se termina el Cerebro es que la versión fácil y resumida es que empezamos a hablar de qué podíamos hacer en la temporada, qué idea nueva teníamos a hacer, de los cambios que queríamos meter, de los nuevos formatos que se están imponiendo en el mundo del podcast, que todo el mundo estará al tanto. Esa parte me apoya. Sí, pero vamos a estar bien. Y dijimos, che, pero tenemos que cambiar un montón de cosas, tenemos que agregar esto. Yo le sacaría esto al podcast, yo le sumaría esto a otro, no sé qué. Y esto es como medio el barco de Teseo, ¿viste? Claro. ¿Conocés la paradoja? Sí, que vos le sacás el mástil, le agregás un Cerebro de Game Pass, ¿no? Le sacás la... Claro. Le sacás la proa y le agregás un programa con invitados y de golpe... Claro, le vas cambiando todo hasta que de repente decís, bueno, ¿qué queda del Cerebro de la Bestia? Entonces básicamente eso, teníamos la verdad que ganas de hacer un montón de cosas nuevas y distintas y más que nada sin tener que limitarnos exclusivamente a Nintendo, ¿no? Porque... No porque no haya desaparecido nuestro amor hacia Nintendo, sino porque estamos cada vez jugando cosas más raras, más fuera de lo común, estamos entrando también en una etapa difícil y del país, ¿no? Que va también acompañada de las cosas que podemos jugar y a las cosas que podemos acceder. Entonces es como que son una mezcla de muchas cosas que cambian nuestros hábitos de juego, nuestros hábitos de consumo y que van a ir acompañadas también del tipo de cosas que queremos hablar y que queremos hacer en este podcast nuevo. Así que bueno, por eso decidimos cerrar el ciclo del Cerebro de la Bestia. Y antes de hablar del nuevo podcast, vamos a hablar un poquito de lo que fue el Cerebro, ¿no? Estos 309 episodios, casi 310, de los cuales yo he estado casi 200, si no me equivoco, o por ahí. Sacamos más de una vez la cuenta de cuándo apareciste vos en el podcast y siempre la olvidamos. Sí, yo sé que son muchos más los episodios que yo estoy que los que no estoy. Creo que me sumé alrededor de... Ya te digo, porque me acuerdo del título del episodio. O sea, me acuerdo de cómo se llamaba ese episodio. Así que lo estoy buscando. Mirá, el 101. Ok, buen número. Justo. Buen número. Sí. El 101 fue el episodio que yo empecé, así que son 208 programas. El podcast en donde más tiempo he estado. Ok, y sos una persona que ha hecho podcast. He hecho podcast, he hecho muchos podcasts, pero ningún podcast había llegado a los 300 episodios y menos 200 protagonizados por mí. Bueno, es la verdad bastante. Yo creo que estoy desde el episodio 16. Más o menos, con lo cual es bastante, ¿no? Estamos hablando de más o menos 7 años de podcast. Y estamos hablando también de 7 años de Switch. Algo muy loco que atravesó el cerebro en su completitud. Muy poético a terminarlo. Yo creo que no fue... No estaba cuando empezó el cerebro yo. Pero... No creo que haya empezado por eso. Pero la Switch fue un eje fundamental para que se sostenga un podcast de Nintendo. Sí, imagínate hacer un podcast de Nintendo en la Wii U. Bueno, empezó la Wii U esto. Pero ya con promesas, ¿no? Ya había como, che, puede pasar algo. Creo que el primer anuncio de la Switch ya fue cubierto en este podcast. El lanzamiento, todas las aventuras, los mejores juegos del mundo. Juegos que cambiaron la industria de los videojuegos para siempre. Cambiaron la industria de los videojuegos para siempre, ¿no? En una consola que también cambió la industria de los videojuegos para siempre. Una teoría que no tiene que ver, pero quiero abrir esta pestaña en este momento. Si me lo permitís. Sí, 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 por supuesto. ¿La Switch sale en el 2017? Sí. En el 2017 se acabaron las generaciones de consolas. Esa es mi tesis. Esa es tu tesis. ¿Vos decís que a partir de ahora ya no hay más generaciones? En el 2017 se acabaron las generaciones, no ahora. Pero tirame algo más, o sea, justificame un poquito. Ahí voy, ahí voy, pero el título necesitaba generar esa confusión. En el 2017 salen dos consolas, ¿no? Sale la Nintendo Switch con la potencia de una consola de la generación anterior, ¿no? Sí. ¿No? Estábamos en la generación Play 4. Sí. Sale una consola con la potencia de la generación anterior, ¿no? Una consola que tenía una potencia de una 360 y una Play 3. Más o menos, promediando, ¿no? Sí. El mismo año sale la Xbox Series X. Una consola tan potente que salen remeras que dicen yo estaba cuando hicieron la consola más potente del mundo. ¿No? ¿En 2017 salió la Xbox Series X? ¿La serie X? No, no es de 2016. No, serie no. La Xbox One X. La One X, claro. La que sería la Play 4 Pro de ellos. Claro, sí, sí. Entonces tenemos un momento donde una consola con la potencia de la generación anterior y una consola con la potencia de una posible generación siguiente, corren los mismos juegos. ¿Entendés? Claro. O sea, empiezan a salir juegos y corren las tres. Y vos decís, che, pero esta consola increíble nueva, ¿me permite jugar cosas que antes no? No. Van a ser los mismos juegos que sean compatibles. Bueno, ¿y esta consola que no da más y que sale en 720p y que hace lo que puede? ¿Puede correr estos juegos? Y la verdad que sí. Y la verdad que la gente lo va a intentar. ¿No? Porque vale la pena hacer el esfuerzo para que Witcher 3 corra acá. Se puede y no sé, pero alguien lo va a intentar porque vale la pena. Y cuando salió, sobre todo, no se habló tanto de esto con la Switch, pero cuando salió la Play 4 Pro y la One X, el titular que estaba en muchos lados era, las consolas ahora serán como los celulares, ¿no? Con incrementos año a año, pero cuando sale un celular nuevo no deja de funcionar, no salen apps que no andan en el anterior. En general, el corte de Che, ya este teléfono no se va a actualizar, pasa 4 años atrás, 5 años atrás. Sí, sí, sí. ¿Entendés? Sí. Y ahora tenemos una generación nueva, ¿no? Series X, Play 5, no sé qué, y la gente anda toda confundida por las calles diciendo, pero los juegos Next Gen, ¿dónde están? ¿Cuál es? Claro. ¿Este es Next Gen? ¿Este no es Next Gen? Y chicos, hace 8 años que eso no existe más. Las consolas nuevas son más potentes, sí. ¿Los juegos andan mejor? Sí. Listo. Ya está. Listo. ¿Nunca van a volver a ver un salto? No, ¿por qué no? Porque además va a salir una Switch 2 en un momento. No va a ser tan potente como la Play 5. Y va a haber un juego que no jugaste nunca en tu vida y listo, jodete. Claro. ¿Cómo no jugaste Mario antes si se podía correr en Play 4? Y bueno, jodete, Nintendo. Claro. Claro, claro. Está bien, está bien. Bien, yo banco tu hipótesis, vamos a ver si... Yo sigo esperando, yo quizás un iluso de mi parte, pero sigo esperando el juego Next Gen que diga, ajá, mirá cómo se ve esto, tío. ¿Sabes cuándo va a salir ese juego? Al final. Claro. Cuando salga la Play 6 va a salir ese juego. Cuando salga la Play 6 vas a ver un juego que decís, che, esto en la Play 4 no se podía jugar. Porque además, otra cosa que pasa es que las consolas en general cumplen la promesa de la generación anterior. Claro. Recién ahora tenemos el 1080p, 60 FPS, con suerte. Sí, o el 4K de la Play 4 Pro tenemos ahora. Es como, che, todo es 4K. Y no, ahora es 4K, de verdad. La Play 4 Pro tenía un checkerboard de infalopa. Claro. O sea, el... Sí, sí, yo ahora estoy jugando, por ejemplo, en la Xbox al Gears of War 4. Sí. Que encima, viste, la serie que te lo enjanza, le ponen 60 FPS, tipo, y gilada a varias. Y yo decía, le decía a ustedes el otro día cuando estaba jugando, digo, la verdad es que no... No se ve muy diferente de cómo se ven el resto de juegos nuevos que estoy jugando. Bueno. O qué juego. Como si vos me decías, o sea, si yo viviera en un raviol y de repente pongo este juego y nadie me dice que es del 2014, 2015, no me acuerdo qué año es exactamente. Si nadie me dice que año es, yo te creo que es un juego de hace dos años, del 2020, de esta generación. Como que no se ve. 2016 es. No se ve muy distinto a los juegos de actual generación. Bueno. Hoy, obviamente, va a haber algún Sergio González que me va a decir, no, pero vos tenés acá los reflejos y tenés tal cosa y el antialegue, bla, 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 bla. Pero a vista de humano, de usuario, es muy parecido. No hay un salto entre este juego. Ahora, ese Gear que estás jugando, que vos decís, tiene unas mejoras y se ve mejor. Esas mejoras son la nueva generación. Claro. La nueva generación es que tengas Quick Resume con ese juego. Y que lo cargues en dos pedos. El Quick Resume es lo mejor. Yo ya sabía desde que lo anunciaron. Lo dije, lo vengo diciendo, lo digo cada vez que puedo. Pero desde que lo anunciaron en el Quick Resume, yo dije, esta cosa, esta función, es lo mejor que le pasó al gaming. Jamás. Y cuando lo probé, y ahora ya hace como dos años que tengo la consola, definitivamente. Bueno, eso. Es como que no quiero jugar nada en otro lado porque no tengo Quick Resume. Bueno, eso es una cosa. Otra es, no sé si te pasó, no sé si estuviste cerca de una PlayStation 4 o una Xbox One. Pero los juegos tardan en cargar mucho más de lo que recordás. Mucho más de lo que recordás. El Play 4 es un garrón. La otra vez estuve en lo de mi hermano que estaba jugando Rise of the Tomb Raider, el último. Sí. Puso Loading. Cargó la partida. Cargó el último save. No sabés lo que tardó. Sí, sí. No te has idea. Yo tengo la Xbox One en el cuarto, ¿no? Para jugar bolueses en la cama. Es lo que tardan en cargar los juegos. Los mismos, ¿eh? Dragon Quest 11. Tarda. Algo que sí nos trajo la Switch, para no irnos al Quick Resume, algo que pasó para mí con la Switch, y que por ahí existía pero no tan fuerte, es, che, yo esta consola no la voy a apagar nunca. Lo siento. Claro. Que era algo del mundo portátil, digo. Yo tengo la, digo, ya con la DS y la 3DS, era también así. Yo la tenía, la 3DS siempre ahí. Sí, estaba siempre en stand-by ahí. Y, claro, esperándote. La Play 4 tiene ponerle un stand-by, pero la pones en stand-by, se estresa, te pone una luz naranja, dice, bueno, te espero. Se pone ahí de mal humor, ¿viste? Como no es una situación relajante. No estás como, che, ya vengo. Chao. Como en la Switch. No, no, la Play 4 estás todo el tiempo con miedo, porque me pasó un montón de veces que estando en stand-by, pero creo que tarda, me pones en stand-by, tipo, como lo haces en stand-by y tarda un rato. Sí, sí, como, bueno, está bien, ahí lo hago. Y tarda un toque. Y le dejás en stand-by y un día vos decís, bueno, ahora voy a continuar el Persona 5. Y la aprendés y resulta que, error, se apagó la consola en algún momento, tuviste una bajada de tensión o algo pasó. Voy a revisar todo en un segundo. Se enoja. Sí, se enoja. ¿Cómo era tu nombre? Sí, sí, se enoja a lo Mr. Resetti de Animal Crossing. Sí, sí. Cuando reiniciás la consola y estás tipo, ¿qué hiciste? Tipo, y te caga pedo. La Xbox One en ese sentido es... Creo que la Xbox One, por el lado de Microsoft y los updates que tuvo, la Xbox One que yo tuve, ¿no? Yo me la compré muy al final de la generación, tipo el último año de la generación. Entonces ya no era la Xbox One de lanzamiento, había tenido mil millones de updates. Pensá que yo hoy prendo la Xbox One y el menú es el mismo de la Series X. El mismo. Sí, sí, sí. Claro. No cambia nada. Algo que ya hacía desde ese momento era cuando la apagás, se suspende. No te lo dicen, pero apagarla es suspenderla. Luego decís, che, apagar la consola. Bueno, cuando la prendés, decís, tinga, acá estoy. Tomás Nier Automata. Dijimos, che, yo lo dejé. Sí, 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 está, está, está. Tranquil, no te asustes. Y si la desenchufás en el medio de eso, y bueno, tardaré más en prenderme. Nada pasa nada. Nada es grave. Yo no entiendo cómo funciona el Quicker Zoom, que desconectás la consola, la cambiás de habitación, la volvés a conectar en otra parte del mundo. Sí, y la prendés si están los juegos de Quicker Zoom. No entiendo cómo funciona. No, agarra toda la RAM y la guarda en un pedacito del disco. Che, pero tengo un Tera y solo me dejan usar 800 GB, ladrones. Bueno, la otra parte que no se usa es para el sistema. El sistema guarda toda la RAM en un archivito y son unos genios que hicieron algo para que eso ande, porque eso en PC podría pasar y no pasa. Pero es eso, se guarda todo, entonces está guardado en disco, está escrito. Qué locura. Sí, porque la mejor parte de eso es que no lo ves nunca, no sabés cuándo pasa y cuándo no. Está, vos confías que anda. Claro. En la Switch. Bueno, sí. No, no. Sí, no, no, sí, sí, sí. En la Switch igual, sí tuve esto de al no apagarla nunca, siempre tengo abierto un juego, siempre la, tipo, todo el Zelda fue agarrarla y que esté. Sí. Además los juegos cargan bastante rápido, ¿no? Sí. Tener una arquitectura medio mobile, fue como una cosa fresca. El menú, el sistema operativo, que algunos dijeron, che, es poquito, la verdad, no sé qué, hace lo que tiene que hacer, anda bien, anda rápido. Salvo el E-Shop, que es una página web que tarda. Sí, sí, sí. Pero el resto está bien. Lo que me pasa últimamente es el juego que tengo abierto siempre es el Tetris. Entonces digo, che, juego algo. Bueno, pero está abierto el Tetris ya. Lo vas a cerrar o vas a jugar un Tetris. Y voy a jugar un Tetris. Y listo. Fin. Fin de mi historia en la Switch. Convertido en la Tetris Machine. Claro. Ya, sí, 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 sí. Pero bueno, entonces, más o menos fuimos por las ramas, ¿no? Pero eso es lo que decíamos, ¿no? De el cerebro, todos los tiempos que vivimos. Todo el legado de la vida de Switch. Y ahora vamos a comenzar con Uli un nuevo proyecto que ya tiene sus redes sociales creadas. Ya tiene su canal de YouTube creado. Y al que en este preciso instante pueden ir corriendo a seguir. El podcast se va a llamar El Último Save. El Último Sabe con B corta. No sé si alguien no lo tiene. Lo pueden, como dije, buscar Instagram, TikTok, YouTube, Twitter. Seguirnos en todas esas cuentas. Obviamente en Spotify. ¿Dice TikTok acá vamos a tener TikTok? Sí, obvio. Nos van a ver en TikTok entonces. Nos van a ver en TikTok, sí, sí, sí. El, ¿cómo es? En Spotify vamos a estar, obviamente también. Pero recién cuando salga. No sé cómo es la movida en Spotify. Pero para este momento no. O sea, todavía no nos pueden seguir en Spotify. Pero vamos a estar. Yo soy de la idea de que un podcast. Vamos a estar. Si un podcast no está en todas las plataformas de podcast. No es un podcast. Entonces tranquilos que va a estar. Va a estar en todas. Che, pero yo los escucho en Podcast Addict. Bueno, vamos a estar, tranquilos. Vamos a estar. Pero, Oli, ¿qué es el último save? ¿Qué vamos a hacer ahí? ¿Qué vamos a hacer? ¿Se habrán dado cuenta que la idea de seguir hablando de juegos todo el tiempo nos es bastante familiar? No podemos evitar hacerlo. Aún cuando tenemos que hacer un anuncio importante y nos dan ganas de hablar de juegos. ¿De qué juegos? Y de los que estemos jugando. Por ahí es el Tetris. Por ahí es el Breath of the Wild. Por ahí es un juego que salió ayer. O la semana pasada. Tenemos juegos que salieron la semana pasada. Sí. Por ahí es un juego de hace 25 años. Puede ser. O más. Pero queremos tener el lugar para decir. Che, carga el último save. Cuando vos te querés poner a jugar, cargas el último save. Tener el lugar donde... Y juntarnos a charlar de esto. Seguir hablando de esto. Va a ser muy parecido al cerebro. Y en algunas partes por ahí sí. Idealmente en algunas partes por ahí no. Y podamos hacer más cosas. Sí. Sí, sí. De entrada hay cosas que se van a mantener. Digo, va a estar nuestra dinámica. Vamos a estar nosotros dos. Vamos a mantener los episodios especiales con invitados y preguntas robadas de Insert Crate. Eso va a seguir. Eso van a seguir estando. No van a dejar de estar. Y como gran novedad audiovisual a nivel formato. Vamos a salir en vivo con el podcast en YouTube. Lo vamos a estar transmitiendo en vivo los días que salga. A definir. Y además va a estar en y con video. Video. Van a ver nuestras caras de meter panza. Sí. Van a ver las caras cuando ya nos relajamos más adelante. Van a poder vernos gesticular. Que es algo que yo hago en este podcast. Claro, yo también, aunque no me vean. Bueno. Entonces. Ustedes ya por ahí están acostumbrados a verlo a Uli en el futuro. Claro. Ahora también van a poder ver a mí. Van a poder ver. Cuando grabemos. La gente me pregunta. Che, pero ¿es verdad que es tan alto? No sé. Vamos a ver. Igual vos sos. Sabés que vos sos mucho más alto de lo que pareces. Ok. No sé si lo hablo. No, sos lo opuesto a Rippy. Claro. Rippy es mucho más bajito de lo que parece. No, no es el misterio. Claro. Cuando ves la cara de Rippy, si se te pide, seguro es alto. Si se para y es bajito. Está ahí. Y vos al revés. Tenés cara de bajito, pero sos bastante alto. Bueno. Van a ver nuestras alturas en vivo. Van a ver tal vez los gatos. Tal vez los props. Tal vez las cosas que les queramos mostrar. Sí. No sé qué tan audiovisual va a ser. Vamos a ir viendo. No, pero la gente igual le... Esa es la parte más importante. La gente le gusta. Ah, sí. Y eso nos va a permitir además, bueno, poder hacer todos los lindos recortes para que estén en TikTok, que estén en Reels, que es lo que le gusta a la juventud de hoy. La juventud. De hoy en día. Es lo que le gusta a la gente, jo. Vamos a ver cómo nos relacionamos con eso. No porque no vamos a hacer los Reels porque los vamos a hacer, sino con la juventud. Porque la idea es hacer un podcast de nosotros, de las cosas que nos gusta jugar. Donde por ahí estamos al día, pero por ahí no. Sí. Sí, no vamos a ir corriendo detrás de la agenda. Como dijo Julio, a veces sí, porque a veces que sí sale algo nuevo. Claro, tampoco que vamos a hablar de juegos retro, los pibes retro. No somos los pibes retro. Los pibes que hacen la que les pinta. Si sale el nuevo Mario 3D. ¿Cómo no vamos a hablar del nuevo Mario 3D? Y tenemos la suerte de poder jugarlo. Obviamente lo vamos a hablar. Pero mientras tanto, por ahí ahora, yo no estoy jugando nada nuevo, por ejemplo. Yo estoy jugando cosas nuevísimas. Y las vamos a hablar dentro de poco. Pero es eso. ¿Qué van a ver? Y medio los pibes de siempre. Porque un poco ya nos conocen. Y la idea es que se vengan para allá los que tengan ganas. Sí. Así que yo creo que si supieron ser fanáticos de este podcast y lo siguen escuchando. Vengan a ver qué onda. Vengan a ver qué onda. Yo creo que les va a gustar. Que van a sentir el mismo espíritu. Y que obviamente cuando va las cosas de Nintendo que nos gustan, van a seguir. No se olviden. Algo que probablemente esté allá y nunca estuvo acá. Y un poco me gusta a esta altura. Sí. Es que no se habló nunca de la Switch 2 en este podcast. Y vos decís, nunca, Uli. Si hubo millones de rumores. Todo falopa. No vimos un anuncio oficial de la nueva consola de Nintendo dentro de este podcast. Que convivió con la generación entera de la Switch. Porque estaba buscando el episodio 1 de hace 7 años. Y la portada tiene la foto de la Switch. Entonces todavía no había salido. Pero ya conocíamos la fotito. Claro. Así que bueno. Bueno, cuando anuncien la Switch 2. Seguramente ya. Que seguramente va a ser en muy poco. Bueno, estamos terminando este podcast. Y eso la van a anunciar ahí nomás. Es muy probable que caiga en lo próximo. Sí. Así que se van a enterar de nuestras reacciones ahí en el podcast nuevo. ¿Qué les repetimos? Se llama El Último Save. Así. Arroba El Último Save en todo. Ok. En Instagram, en Twitter y en TikTok. Ponen El Último Save y les va a aparecer. El logo naranja con la S negra. Y bueno. Nos siguen ahí. Y se van a ir enterando de todo lo que hacemos. Y se van a enterar cuándo arrancamos también el podcast nuevo. Y en qué horario. Así lo pueden ver en vivo. O participar del chat en YouTube. O escucharlo en formato podcast diferido. Va a ser un podcast. Como quieran. Sí. Todavía no lo sigo yo. Sí. Ahora es un momento que lo podés seguir, Willy. Pero bueno. Estamos en el último episodio de El Cereo de la Bestia. Sigue siendo un podcast esto. Sí. Es un podcast que todavía existe. Y tenemos un programa para hoy. Así que si te parece, Afro. Si lo hacemos juntos. Y le das como comienzo. Va a salir mal esto. A un nuevo episodio de... El Cerebro de la Bestia. Bienvenidos al episodio 309 de El Cerebro de la Bestia. El último episodio de este podcast dedicado exclusivamente a Nintendo. Casi siempre. Siempre que podemos. Yo soy Uli y me acompaña Afro. ¿Cómo estás, Afro? Muy bien. Con sentimientos encontrados. No vamos a negar. Muy confundidos. Emocionado. Emocionado de hacer este último episodio. Pero también contento de estar acá con toda la gente que sé que lo está escuchando. Que lo está esperando. Que lo está escuchando. Y que en este momento tiene ganas de saber que estuvimos jugando estos 3-4 meses que estuvimos. 3-4 meses porque pasó bastante. Yo extrañaba estar en esta habitación con este micrófono. No te voy a mentir. No me había dado cuenta hasta que empecé a hablar y escucharme voz. Y dije, che, tengo ganas de grabar. Tengo ganas de contarle a la gente. O de que Afro me cuente a mí. ¿Por qué un clon de Overcooked, de los cuales son todos medio pelo, vale la pena hablar en este podcast? Sí. Porque salió un juego. Ya ni me acuerdo cuándo fue que salió. Pero cuando lo habíamos visto. Yo dije, ojo con este juego. Me acuerdo que había sido en una indie show que hizo. Pero fue un evento. Fue en algún evento que cuando lo estábamos viendo. Me acuerdo que dijimos acá, che, se ve feo. Sí. Pero la idea está buena. Puede haber algo, sí, sí. En un ID at Xbox, me parece. Sí. Y efectivamente, cuando el juego sale, se ve feo. Sí. Pero la idea está buena. Sí, hay algo. Pero el juego está bueno. El juego se llama Plate Up. O como le digo yo en mi casa, como le decimos en joda, Platup. 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 Muy, mucho mejor nombre que Plate Up. Muy bueno, Platup. Pero eso decimos... Además tiene algo de Overcooked. Sí, le voy a seguir jugando. Ya está, ahora te da más ganas. Que es la versión, el pitch de este juego es, qué tal si hacemos un Overcooked, pero roguelike. ¿No? Claro. Es un juego principalmente cooperativo, aunque lo podemos jugar solo. En donde nosotros somos unos cocineritos con unos diseños muy feos. Son como unos tipitos de colores sin detalle. Que le podemos cambiar los sombreros. Como para ponerle un poco más de onda. Pero tampoco es como... Ningún sombrero está muy bueno. No, no, no. Por ahí está bueno ser un Pancho gigante. Un poquito. Pero tampoco es como... Wow. Y básicamente nosotros tenemos una cocina que ir regentando. E ir manejando y cocinando las cositas para entregarle a la gente que nos viene pidiendo. Y vamos pasando por días. De un día a otro. Y en cada día la cosa se va complicando más. Y a su vez con el dinero que utilizamos, que ganamos ese día, podemos comprar mejoras para nuestra cocina. Que van desde más mesadas, más mesas. O elementos nuevos como un lavavajillas. Que es lo mejor que te puede pasar en este juego tener un lavavajillas. Pero son al azar. Es como que ese es el elemento rogla. Que es como que nunca sabes que te va a tocar. Es como que cada vez que terminas nivel te aparecen los planos ahí como flotando en el aire. Que es una de las cosas malas del juego. Es como la interfaz es medio incómoda. Y a veces es difícil como elegir y agarrar bien qué es lo que querés. Pero la verdad que el juego es muy divertido. Está muy, muy, muy difícil. Es mucho más difícil que Overcooked. Me pareció por lo menos a mí. Sí, pero. Yo pensaba en este pitch inicial que vos me decís. Sí, es como un Overcooked pero rock-like. Yo me bajo del ascensor y voy por la escalera. Si me decís eso. Pero. Claro. Como yo vendería este juego. Sí, sí. Yo lo pienso igual. Que lo que dijimos. Es un Overcooked que nadie te rompe las bolas. Sí. Porque es un Overcooked, ¿no? Viene alguien, te pide un plato. Y vos el plato cortás cebolla. Lo pones en un cozo. No sé qué. Y lo haces. Sí. Es muy parecido a Overcooked. Unos pasos que hay que seguir para preparar el plato. Y hay distintas recetas. Y hay distintas cosas. Te piden cosas. Buenísimo. La diferencia es que no se parte a la mitad la cocina y sale fuego. No viene un fantasma que te escupe el queso. ¿Entendés? No hay una calle en el medio que te pisa. Es un restaurante común. No estás entre dos camiones y tenés que regolearte de comida. No está pasando nada. Y además vos decidís las cosas. Vos pones... Che, yo quiero que la cocina esté acá. Yo quiero poner dos o tres mesas. Y si bien se complica más eventualmente, también es más tranqui al principio. Sí. Y medio que vos vas optimizando. Vos decís... Che, pero la heladera tendría que estar... No, la heladera la puse atrás del dragón. No, la heladera está al lado de la puerta. Porque cada vez que quiero un plato, quiero que esté fácil. No sé. Tomás vos esas decisiones. Y esa es la mejor parte. Sí, sí. Y está bueno también cómo vas mejorando la cocina. Después, como que cada cierta cantidad de días, que no me acuerdo cuántos eran, te da como opción como ir personalizando tu restaurante. Por ejemplo, ir sumando recetas nuevas. O ir eligiendo distintos perks que van cambiando. Como por ejemplo, no sé. Que tu restaurante sea un restaurante exclusivo. Entonces, viene menos gente. Y te dejan más plata. Pero toleran menos la suciedad. Y toleran menos esperar. Ponele. O que tu restaurante sea de comida rápida. Viene mucha más gente. Pero tenés que sacar la comida rápida. Claro. Y tienen menos tolerancia a esperar. Pero es un juego sí que se pone picante. Sobre todo porque se te empiezan a acumular. Se te empiezan a acumular comensales. Te empiezan a pedir las cosas. Y todos tienen timers. Entonces es como que está el tipito ahí. Esperando para comer. Y le va bajando la barra de temporizador. Y si no llegas a servirle la comida rápido. Se enoja y se va. Y al primero que se enoje y se va, perdiste. No es que no hay. No hay segundas. Oportunidades. Es muy gracioso también cuando los chaboncitos comen. Como ensucian todo. Y es como tipo. Ensucian todo. Tienes que limpiar. ¿No? Todas cosas. De que comen ahí también. Bien que en Overcooked era muy entregar los platos y nada más. Y acá como que. Sí. Está sencillo de eso. Sí, sí. O ir a recoger los platos sucios. Porque si no los recogés. La mesa está ocupada. Y no se puede sentar más gente. Claro. Y recién ahí cuando recogés los platos sucios. Los llevas hasta el coso. Y te pones a lavarlos. Y tenés que lavarlos. Y se te acumulan. Y no tenés espacio para dejarlo. Porque tenés toda la mesada llena de platos sucios. Después tiene un. Donde no llegué. Pero vi que hay. Un nivel de automatización loca después. Sí. A medida que tenés más upgrades. Tenés tipo una cinta transportadora. Un no sé qué. Nunca los usé. Porque no entiendo. No entiendo cómo los pondría dentro de la cocina. Sin que me ocupen absolutamente todo. Y no tenga lugar para moverme. Las cocinas son muy chiquitas. Vos vas desbloqueando la parte de roguelike. Es como cada que perdés. Volviste a tu casa. Pero hay upgrades que te vas quedando. O que. Que vas teniendo como la posibilidad de que te toquen. ¿No? Y entonces vas teniendo nuevos layouts de cocinas. Pues el layout de la cocina. Lo elegís al principio entre un par de opciones. Nuevas recetas para ofrecer. ¿No? Porque vos decís. Bueno hago pizzas. Y bueno es de pizzas. No es que no te van a pedir una sopa. Hago pizzas. Entonces creo que ahí van apareciendo un aprieto. Donde me imagino en un momento. Podés tener una cocina más grande. O un restaurante más grande. Y ahí. Y ahí tenés. Si vas desbloqueando como plano. Como plano más grande. Igual ninguno llegan a ser nunca tan grandes. Por lo menos. Yo lo terminé. Llegué a terminar. Porque son. No sé. Ponele que son 15 días. O no sé cuántos días son. Que podés llegar hasta el final. Porque es como un caminito ¿no? Que ya hasta el final. Que es como que ganaste las tres estrellas Michelin. Claro. Son. A ver. Pátengo. Son 3. 6. 9. 15. Son. Sí. Son 15. Es muy difícil ya la 15. Y cuando lo terminás. Es muy poco ceremonioso también. Como que lo terminás. No sé si lo terminás. Y no pasa nada. Alguna vez. Es muy difícil ya. Solo terminamos. Y. Y bueno. Cuando terminás es como que casi no pasa nada. Es como. Bueno terminaste. Fin. Te tira de vuelta. Claro. Es eso. Es como tos con algunas cosas. Pero la idea está un poco buena. Es como. La verdad yo la pasé bien. Y lo recomiendo. Sobre todo si te gusta Overcook. Sí. Si te gusta Overcook. Yo de todos los clones de Overcook que jugué. La verdad que. Como dijiste vos. Todos eran bastante malos. Ninguno es mejor que Overcook. No. Incluso los que. No son de cocina. Sí. Como te mudabas. Hay uno que probamos a otra vuelta. Que es este. Que sos unos chaboncitos. Como en un. En una. El de la nave espacial. Nave espacial. Malísimo. Lo dije. No. Tiene algo. Tiene algo. No. Lo dije. Lo dije. Me parece una verga. Para mí tiene algo. Que es que a veces. Tiene momentos. Donde es Overcook. Pero nadie te jode. Tiene momentos donde se calma. Y esos momentos de calma. Decís. Che. Estoy acá. Duermo. Limpio. Lo malo que tiene para mí. Es que. Vos tenés que limpiarla. Ir limpiando los cuartos. Y matando a los aliens. Hasta el final. Y vas levantando a tu casa. Y vas agregando objetos. No sé qué. Lo peor que tiene para mí. Es que. Cuando estás llegando al final. Donde te ves todo optimizado. Donde. Uy. Duermo acá. Como acá. Saco energía. Está todo bien. No sé qué. Estoy viviendo en esta casa. Termina el nivel. Y empecé. Claro. Cuando se pone bueno. Termina. Cuando se pone bueno. Termina. Y ese es el problema que tiene. Además de que es medio barato. Claro. Lo que tiene bueno playtap. Es que. Digo. Al ser roguelike. Digo. Los pueblos. Podés ir jugando. Porque. Vos cuando elegís el restaurante. Que restaurante vas a hacer. Elegís como. Cual es la receta que te vas a especializar. Y es muy distinto. Cambia mucho. Es muy distinto. Jugar con un restaurante. Donde haces hamburguesas. A uno que haces pizzas. O a uno que haces ensaladas. Es como. Es muy. Muy diferente. Sí. Entonces. Está bueno. Para. Seguirlo jugando. Volviendo. Y además vas destrabando. Como unos ítems especiales. Que te quedan en el garage. Que cuando arrancas un nuevo run. Los podés elegir. Que son como. Super ítems. Tipo un. Mega horno. El lavavajillas. Que es lo mejor. Ah. Porque podés upgrade. Agrear los ítems también. Sí. Pero. Tampoco descubrí. Cómo se hace. Hay. Hay una cosa que es como. Como una mesa de mejoras. Sí. Como un workbench. Que te dice. Con esto. Agreas los ítems. Sí. Nunca descubrí cómo se hace. Tenés que. Poner el workbench. Al lado del. Del. Filing cabinet. Del archivero. Sí. Y. El ítem que vos querés mejorar. Tenés que tener. Primero. Una carta. Para comprar ese ítem. Y en vez de comprarlo. Sí. Lo agarrás y lo archivas. Rarísimo. Archivarlo sirve para. Bueno. No lo quiero comprar ahora. Pero no lo quiero perder. Lo compro en el run que viene. O en el. En el run. No. En el día que viene. En el próximo día. Claro. Hago plata hoy. Mañana lo compro. Esa carta. La dejás en el archivo. Y cuando empiece el día. No en el offline. Donde estás ordenando. Y no sé qué. Cuando empiece el día. Tenés que ir a esa mesa. Y hacer una actividad de. Uy. No sé qué. Que tarda un poquito. Manténés un botón. Y ahí se mejoró. Entonces. Al próximo día. Recién lo sacás de ahí. Y está mejorado. Y las mejoras son random. Entonces por ahí. Una mesada. Se transforma. En una mesada automática. O se transforma. O el. El lavamanos. Se transforma. En un lavamanos rápido. O en un. Lava manos. Un lavaplatos automático. Claro. A veces no te toca lo que querías. Es raro. Pero. Nada. Es más cosas. Está bueno. Claro. Pero. Por ejemplo. Yo no sabía cómo se usaba. Y no hay ningún lugar. No. Esto que me acaba de decir vos. Lo bulgué porque no estaba. Y es medio tosco. Y tardás un día entero. En mejorarlo. Claro. Recién mañana. Lo vas a poder usar. Y. No te cuesta tanto. Hacerlo durante el día. Es como. Antes de que llegue. El primer comenzal. Uno arranca ahí. Haces tú. 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 Tarda un poquito. Pero lo haces. Sí. Tienes esas cosas. Pero bueno. Está bueno. El playtap. O platup. Como. Platup. Platup. Lo recomiendo. Está en Game Pass. Y si no en Switch. Creo que está muy barato. Yo creo que sí. Tiene cara de juego barato. Pero. Tanto hay juegos que quedan olvidados. Y están baratos. Ya te digo cuánto está en Switch. Si le cambio. Lo estaba buscando. La dirección a esto. 1.400 pesos. Ok. Muy barato. Es como que es raro. Porque me parece caro. Pero nada vale eso. Así que no está tan mal. No. 1.400 pesos. Es re barato. Está. Nada. Ya está. Si decís. Che. Creo que estoy. Me parece que estás. Algo que nos pasó. Cuando no estábamos acá. Y que no sé si teníamos que cubrir. Pero que le pasó a todo el mundo. Fue. La muerte de Akira Toriyama. Es verdad. Eso no pasó durante. El cerebro de la bestia. Y decís. Pero Uli. ¿Qué tiene que ver? Y hay. Y hay. Se recordó mucho. Durante la muerte de Akira Toriyama. Donde. Uy. Dragon Ball. Uy. No sé qué. No sé qué. La cantidad de juegos. Que estaban como. Influenciados. O dibujados. Directamente. Sí, sí. Dragon Quest. Claro. Sin ir más lejos. Por eso. Y en ese momento. Yo no es que era el más fan del mundo. Que dije. Uy. No sé qué. Pero. Estás como. Che. Y no sé qué. Y una de las cosas que hice fue. Primero volver a ver el trailer de Sandland. Diciendo. Che. Estará bueno este. Porque Sandland era este juego. Que iba a salir. Dibujado. Dibujado no. Basado en un manga de Akira Toriyama. Donde tiene. Una de las cosas más lindas. Que hace Akira Toriyama. Que son vehículos. Tanques. Motos. Sí. Robotitos. ¿No? Lo que le gusta. La cosa linda. La cosa linda. Sos un demonio. Que no llama mucho la atención. En un desierto. Que no es el setting que llama mucho la atención. Pero tenés unos tanques redonditos. Con ojos. Super cancheros. Unas motos con el. Con el vidrio arriba. Super cancheros. Tipo. La moto tendría Bulma. Y es como. Che. Este juego me da ganas de que esté bueno. Me vi. Y salió en un momento un trailer. De overview trailer. Que te mostraba. Largo. Un trailer largo. Che. Así es jugar este juego. Más o menos. Y dije. ¿Sabés que me parece que sí? ¿Cuánto está? 16 mil pesos. Ok. Es un montón de plata. Pero. Seguro que se equivocaron. Y lo van a subir. Con unicornio. Con el loco de los unicornios. Que es un juego que tendríamos que estar hablando en este podcast. En este momento. Y no lo estamos haciendo. No hay semana donde no entre. A ver si. Cada vez que sale. Aparece una nueva banner de ofertas en Xbox. Sí. Entro. A ver si está. Lo tengo wishlisteado. Y entro a ver si está de oferta. O si está algo. Y no. No está. No ha pasado. Unicorn Overlord. En Switch. Estaba anunciado 16 mil pesos. Y yo dije. Voy a esperar. A ver cuánto está en Xbox. Cuando sale. En Xbox no tenía precio. No tenía precio. No tenía precio. El día que salió. El lanzamiento. Salió. A 55 mil pesos. Y dije. Bueno. Entonces lo compró en Switch. No está disponible. Porque estamos actualizando el precio. El precio nuevo. Es 55 mil pesos. Y no. Y ahí ya me quedo lejos. Entonces. Con esa experiencia muy presente. Dije. Che. Sandland. Me parece que lo quiero jugar. Bueno. Y me lo compré. Y qué pasó. Subió de precio. Ahora no sé cuánto vale. 40 mil pesos. Si. Si sentiste que le ganaste al sistema. Le gané al sistema 100%. Al mismo tiempo. Ese día. Me enteré que había una demo para jugar. Dije. Uy. Podría haber jugado la demo. Menos mal que no jugué la demo. Porque dicen que andaba medio mal. Y la gente estaba como. No está tan bueno. No. La demo. Una de las cosas que hice. Esperando. Para Sandland. Diciendo. Che. Esto va a estar bueno. Pero esto va un poquito de hype. Digo. Yo estoy seguro. Que se puede leer manga online. Pero no voy a ir a una página falopa. No voy a googlear manga online. Y ir a una página falopa. Si no le voy a preguntar a un experto en falopa. Que me diga. Cuál es la página fea que hay que ir. Sí. Sí. Cuál es la página fea que hay que ir. Manga sí. Sí de ver. No. De mar. No manga 1 o 3. No. Manga sí. Manga sí. Puede ser que la. Puede ser que la web sea. Es manga sí 1 2 3 punto com. Ahí. Sí. Sí. Pero o sea. Pero ¿sabes por qué es eso? ¿Por qué? Porque se la deben haber bajado 800 veces. Claro. En vez de escuadana 3. Esto. Claro. Sí. Ese tipo es el nuevo dominio para. Ok. Pero el nombre es manga sí. Ok. En manga sí. Y dije me leo Sandland. Y estuve leyendo un poquito de Sandland. En la tablet. No aparte demos la utilidad a esta tablet. También. Leer mangas en la tablet está buenísima. Y está bueno. Se ve re bien. Se ve bien. Es grande. Está bueno. Sí. Y no sé si me encantó Sandland. O me gustó leer manga. Claro. ¿Entendés por qué? Está bueno. Me gustan los vehículos. Me gustan los personajes. No entiendo tanto los dibujos. Y eso no sé si es culpa mía o de Sandland. O de Akira Toriyama. Y Toriyama no sé qué año es Sandland. Pero como que después de Dragon Ball ya no tenía muchas ganas de apurar. Bueno. Sandland es del 2000. A ver. Y arranca con un disclaimer de Akira Toriyama diciendo. Quería hacer una serie corta de un chabón con un tanque. Y la verdad que dibujar tanques es muy difícil. Es una paja. Así que no sé cuándo lo voy a terminar. Pero disfrútenlo. Ya como cansado. ¿Entendés? El primer párrafo ya está cansado. Ya arrancó arrepentido. Arranca diciendo. ¿Para qué me metí en esto? Que es terrible. Me metí en uno. Sí. Es del 2000. Lo bueno es que tiene un solo volumen. ¿No? El cortito. Estoy viendo. Y están bien los dibujos. O sea. Están buenos. Están mucho mejores. Que lo que era toda la etapa final de Dragon Ball Z. Ok. Donde ya realmente no tenía ganas. Como que esto se nota que tiene más ganas. Claro. Está bueno. Pero no sé si era una cosa mía. ¿No? De que me cuesta entender algunos dibujos. O si eran complejos y listo. Pero me enganché un poco. Y en la mitad volví a ver un trailer de Sandland. Y dije. Pará. Yo conozco a todos estos ahora. Por ahí tengo que dejar de leer. Porque por ahí el juego es igual. Y. Lo que jugué del principio del juego. Es bastante igual. Es. Es bastante igual. Que es algo bueno y mal igual. Es bueno porque decís. Che. No es un juego de anime. Hecho por un Carlitos. Con una historia Carlitos. Es un juego de anime. Hecho por un Carlitos. Con la historia que está buena. Los diálogos están buenos. Claro. Y tiene muy buenas. Tiene un problema de diálogos raro. Donde. En una escena normal. Donde hay dos personajes hablando. Te aburrís. Te aburrís. Te aburrís. El ritmo es raro. Tiene voice acting por todos lados. Tiene una cantidad de plata rara. Donde te aburrís. Pero. Tiene voice acting todo el tiempo. En inglés y en japonés. Y por momentos. Tiene cámaras y animaciones zarpadas. Y en otros momentos. Son personas hablando. Más quietos. Claro. Pero todos los diálogos los tenés que adelantar vos. Tipo. Te esperan la confirmación. No tiene forma de ponerlo automático. No tiene automático. Qué raro. Y es raro. Y hay algo en el pacing de la voz. O de no sé qué. Que no sé por qué. Pero te aburrís. Pero. El ritmo del juego está bueno. Y la estoy pasando bien. Y en cuanto esté un poquito más adentrado. Les voy a contar un poco más. Pero mientras estaba ahí. Como che. No sé. Creo que no voy a hablar más. No sé qué. Estaba hablando con un amigo. Amigo como de la infancia. ¿No? De los que no hablo cada tanto. Y me dice. Che. ¿Sabes qué juego de Dragon Ball para Game Boy Advance? Está bueno. Me dice. Muy. Muy de la nada. Muy de la nada. Dragon Ball Advance Adventure. Te la dejo. Me dice. Por ahí te sirve. Creo que sé cuál es. Y tiene razón. Porque va de la saga de no sé qué. Y me habla de la saga. Sí. Bueno. Buenísimo. Y qué pasa. Estamos transitando un momento. Los usuarios de iPhone. En este momento. ¿Qué es? Cambiaron las reglas del App Store. Por presión de la Unión Europea. Para permitir stores alternativas. ¿No? Y la principal store alternativa que va a estar en Europa es de un pibe que hace emuladores. Y él va a ofrecer su emulador. Dijeron. Dijeron. Pero la gente en todo el mundo va a querer esto. Y además aceptamos emuladores en todas las stores. Pero con unas reglas muy Apple de solo juegos retro y no sé qué. Y no sé qué. Bueno. Unas cosas. La cosa es que llegó a iPhone en este momento un pibe que estaba haciendo un emulador hace como 10 años. Y que se instalaba de forma falopa hasta ayer. Y ahora se puede instalar y es lindo. Es común y es lindo. Y entonces ahora podemos. Algo que yo extrañaba mucho y envidiaba mucho de cualquier teléfono Android. Que es un emulador de Game Boy. Game Boy Advance. Nintendo Super Nintendo. Nintendo 64. DS. Claro. Ojo DS. Sí. Igual es medio paja el emulador de DS siempre. Bueno. Es lindo y anda bien. No, no. Game Boy Advance sí. Digo. Pero DS. Depende del juego. Digo. El de DS le encontraron la vuelta. Para que el teléfono es medio alto. Entonces te descontroles abajo. Y las dos pantallitas. Y está bien. Porque yo había jugado un emulador de DS feo. Que tenías los controles arriba de la pantalla táctil. Y con un botón prendías y apagabas los controles. Y era raro. Este te juro que está bien. Y entonces tu estuve. Estabando emuladores. Jugué un poquito de Pokémon Black. Que nunca jugué. Jugué un poquito porque quería escucharlo rugir. Need for Speed Underground para que voy a Advance. Prompted. Que es lindo. Es lindo. Es un espanto de juego. Pero es lindo. Y estuve jugando Dragon Ball Advance Adventure. ¿Vos jugaste a Dragon Ball? ¿Sabes cuál es? Sí, sí. Es el que es el plataformero con Goku. De Dragon Ball. Goku chiquito. Claro. Es el mejor Dragon Ball. Está buenísimo. Y además vos tenés la ventaja de que tenés el coso ese joystick loco. Tengo el joystick loco. Con lo cual podés jugar a estos juegos que con la pantalla táctil es imposible. Digo, si no tenés un joystick. Cualquier juego que sea de acción o plataformero. En el emulador tocando la pantalla es imposible. Te volvés loco. Yo jugué la mitad así, ¿eh? No, pero es un dolor de huevo. Jugué la mitad o más de la mitad así. Porque lo jugaba tipo... Y estoy laburando y juego un poquito. ¿Entendés? Como en momentos que no tenía todo el controlcito y no sé qué. Y jugué con el control hoy, pero menos. Pero el juego es muy simple. Vas saltando, vas pegando. Medio beat em up. Pegás porque peleás bastante. Peleás bastante. Tiene un combito. Y va mejorando. Tipo, bueno, después tenés un Kamehameha porque te lo enseña Maestro Roshi. Está muy bien llevado a la historia del juego. La historia del anime. Va pasando como en el mismo orden. Muy prolijito y muy bien. Y es tipo... A las chapas. Pero pasa todo. Sí, sí, sí. Bueno, hay un juego que seguramente no conozcas, Uli. No sé. Que se llama Dragon Ball Revenge of King Piccolo. Sí. Que es de Wii. Que es como si fuera este juego, pero para Wii. Y plataformero 2D, pero con gráficos en 3D. Y es fantástico. Es un juegazo. Búscatelo ahora para verlo mientras estamos hablando. Se ve hermoso. Además, y está buenísimo. Es un juego súper olvidado de Wii. Es exclusivo de Wii. No está en ninguna otra plataforma. Y está muy, muy bueno. También es como toda la saga de Dragon Ball común. Pero todo así. Es muy parecido. Es muy parecido. Viste ese estilo. Pero con gráficos en 3D. Sí. Ojo. Está bueno. Está muy bueno. Por ahí en algún momento que me sienta más Dragon Ball. Y tenga una forma de jugar o emular una Wii cómodo. Ojo. No sabía ni que existía este juego. No. No es un juego muy oscuro. Porque no... Por exclusivo, supongo. Por exclusivo. Y porque no se le dio mucha bola. Porque es un juego de Dragon Ball. Y no Z. Tipo Dragon Ball solo. Y que no es de pelea. Que es lo que la gente. En su mayoría quiere con Dragon Ball. No es un juego de pelea. No sé. No. No. Sí. Yo digo. Cuando vi este Dragon Ball. Dije. Che. Está bueno. Te dan la nube voladora. Entonces tenés un nivel que sería como el nivel de motos. Es un nivel de voladora. Para el Game Ball hay un montón. Y están todos buenos. El que más me gusta a mí es... ¿Cómo se llama este? Es uno que es un RPG de acción. Que se ve de arriba. Top down. ¿Cómo se llama este juego? Que es el Legacy of Goku. A ver. No sé. Sí. Son los Dragon Ball Z Legacy of Goku. Son dos. Que son... Búscatelo y míralo. Son unos RPG de acción. Tipo Zelda. Sí. Zelda 2D. Donde sos Gohan. Y tipo va siguiendo. Bueno. Son distintos personajes en realidad. Pero la mayor parte del tiempo sos Gohan. Y vas como siguiendo. ¿Alguno de estos estaba para... ¿Super Nintendo? ¿O son de Game of Thrones? No. Son de Game of Thrones. Ok. Y... Y este... Y está buenísimo. Este está... Este me encanta este juego. Está muy bueno. Bueno. Altísima recomendación. Si tenés un iPhone ahora no te des excusa. Tenés un emulador de Game of Thrones en el bolsillo. Si tenés un Android y siempre pudiste hacer esto. Tenés un emulador de Game of Thrones en el bolsillo. Metele ahí un Fire Emblem o un... Un... El otro juego que tengo ahí que jugó un poquito. Eh... Ay... ¿Cómo se llama? Advance Wars. Sí. Sí, sí, sí. Advance Wars está muy bien. ¿Entendés? Sí, sí. Para tenerlo siempre. Portátil y Fire Emblem. Advance Wars. Advance Wars que tenés Quick Save porque es un emulador. Listo. Listo. Entonces... Esa es mi recomendación en este momento. Hagan eso. ¿Qué estuviste jugando vos más? Porque tenés... Tenemos tres meses de juegos. Jugamos más cosas. Si jugamos muchas más cosas no vamos a hablar de todo lo que jugamos. Ok. Van a quedar un montón de cosas para... Para el próximo podcast. O para... O para nada. Tipo, quedarán en el olvido. Se puede jugar cosas sin no contarlas también. Sí, sí. ¿Se puede? Se puede. Se puede jugar y comer cosas sin no contarlas. Mirá. No, no, no sabía. ¿Sucedió o no sucedió? Sí. Sí. Si fuiste a un restaurante y no sacaste la foto del plato. ¿Fuiste realmente? Me subí a aviones. Nadie lo sabe. Se puede. Bueno, estuve jugando Sifu también. Ok. Lo jugué, lo terminé. Me enfermé con este juego. Y cuando lo terminé me dejó un vacío muy grande. No solo terminé, sino que lo terminé dos veces. Porque... Ok. Es un montón. Es de esos juegos que cuando lo terminás... Te das cuenta que sacaste un final malo. Y que para sacar el final bueno tenés que volver a hacer todo el juego con información y cosas que ahora tenés que antes no tenías. No siempre eso es ganas de seguir jugando, ¿eh? No. Te entiendo la situación, pero muchas veces final malo se traduce en que se jodan por hacer un final malo. Normalmente yo estoy de acuerdo con vos y es como... Ni en pedo. Final bad más. Y bueno. Pero acá... Tiene dos cosas a su favor. Primero que el juego es... Una vez que lo dominás... Es relativamente corto. Ok. O sea, es un juego que tardás mucho en terminarlo. Yo creo que le metí como unas 15 horas más o menos hasta que lo terminé. Pero... Porque perdí 800 millones de veces. Porque es muy difícil. Pero en cuanto aprendés a jugarlo... Ponele que en tres horas... Dos, tres horas lo terminás entero. Ok. Porque son cinco niveles nomás. Está bien, Juan. Entonces no es tan... Y bueno, además dentro de cada nivel... Cuando ya los vas pasando... Vas destrabando shortcuts... A los Dark Souls. Sí. Con lo cual la segunda vez que hagas el nivel... Una vez que ya lo pasaste... Lo haces también. Un nivel que por ahí estuviste dos horas... O una hora para pasarlo... Porque lo haces en diez minutos. Porque con el shortcut es como que cortás un montón de camino... Y casi, tío, que... A veces vas casi directo al boss final. Y si al boss final le tenés la técnica... Por ahí no cuesta tanto. Sí. Sí, sí, sí. Es como que se... Te ahorras bastante de tiempo. Entonces es como que dije... Bueno, no es tanto. Y además que es muy manija. Porque no hay ningún juego que se parezca a este... Y que se juegue como se juega a este. Ok. ¿En qué sentido? Porque Sifu es un... Es un... Beat'em up. Un simulador... Un juego de... Estuvo nominado mejor juego de pelea en los mismos awards. Sí. No es un hack and slash. Yo diría... No lo metería ahí. Pero es un juego... Es un simulador de películas de artes marciales. Vamos a decirlo. Es un Martial Arts Simulator. El juego bebe de todo el cine de artes marciales chino. Y películas de venganza y todo. Todo el juego son todas referencias visuales y narrativas a películas y cosas del género. Y está buenísimo. Entonces como que estás en todos lugares. Como decís... Ah, esto es una referencia a tal otro lado. Esto se ve como tal otra película. Esto es tipo tal lugar. O sea, si te gustan las películas de artes marciales. Tiene todo eso. Es un universo hermoso. Y... Básicamente vos sos un tipo. Un pibe que es el hijo de un gran maestro de artes marciales. Que cuando comienza el juego. Sus discípulos lo traicionan. Y matan a todo el dojo. Y lo matan a él. Me gusta mucho que en el tutorial jugás como el malo. Ah, me gusta. El tutorial del juego es toda esta secuencia de los discípulos traicionando y matando a todos en el dojo. Y vos sos el malo. Y es como que en ese momento no sabes lo que está pasando. Y cuando termina te das cuenta que, ah, claro, yo soy el malo. Y después paso a ser el pibito. Que en esa secuencia es un nene. Pero pasan los años y después ya es un adulto. Y vos sos... Ese pito tiene que ir a vengarse. A matar a estos cinco discípulos. Que en estos veinte años que pasaron. Se convirtieron en gente muy poderosa. Cada uno en distintas cosas. Hay uno que tiene una mafia así de medio traficantes de heroína. La otra que tiene un museo. La otra que tiene... Es como una especie de guía espiritual. La otra está en la política. Es como que cada uno está como en algo. Pero como que poderoso. Y tienen como todas sus huestes. Claro. Ahí detrás que los defienden. Y vos vas avanzando por estos niveles. Cada nivel es fijo. Vos elegís el nivel. Empezás. Y vas moviéndote por estos niveles. Y el sistema de pelea está buenísimo. Es como que captura muy bien. Todo lo que es la velocidad. La violencia. Y el combate del cine de artes marciales. Te sentís realmente como un capo. Cuando lo estás jugando. Y cuando aprendés a dominarlo. Porque vos vas haciendo desde combos. Hasta cosas para esquivarlos. Para meter parries en los ataques. O para bloquearlos. O para esquivarlos. Y la combinación de todas estas cosas. Es súper fluida. Y cuando los enemigos los dejas a punto. Les rompes la postura. Les podés hacer un finisher. Los finisher son dos espectaculares. Y lo que tiene increíble. Es la fluidez que hay de las animaciones. Entre una y otra. Todo el tiempo. Eso es lo que estaba viendo. Estoy viendo un trailer ahora. Con gameplay. Se ve muy fluido. Se ve muy bien. Lo que me hace pensar. Que por ahí lo tengo que. Me lo tengo que comprar de vuelta. En Xbox. Porque yo. Yo creo que sí. Yo me lo compré. Yo le digo 40 pesifus. Porque salió con un error. Cuando estaba para precomprar. Y lo pagué 40 pesos. En Switch. Entonces dije. Uy que bueno. Tengo 40 pesos. Pero la versión de Switch. Si bien anda bien. Y si es lo único que tenés para jugar. Seguro está bien. Es medio tosca. Corre a 30. Y corre ahí. Y se ve bien. Porque el estilo visual es muy simple. Pero se ve hasta ahí también. No se ve increíble. Y en Xbox está 1.400 pesos. Si no. La verdad que se ve súper bien en Xbox. Corre fantástico. Acá los 60 FPS se sienten. Y de hecho cuando yo terminé de Sifu. Y pase a otro juego. No me acuerdo cuál era. Y como que de repente se veía todo lento. Y como chequeo. Claro. El salto a veces no. Lo sé. Sí. Pero toda esta combinación de las animaciones y el sonido. Es muy zarpada. O sea realmente te sentís que sos Jackie Chan. Cuando estás enganchando y metiendo combo a diestra y siniestra. Y cuando todo te sale bien. Es una diferencia muy grande. Y es esos juegos que realmente da gusto. Volverse. Masterearlos. Es como. Sentís la diferencia cuando empezaste a jugarlo. A cuando lo terminás de jugar. Bueno. Y eso está bueno. Y tal vez lo intente de vuelta. Ya me lo compré de vuelta. A mí me hace acordar mucho al Jackie Chan Stunmaster. ¿Jugaste Jackie Chan Stunmaster? Sí. Estaba un poco bueno. Era malo. Estaba un poco bueno pero era mucho más bueno. No. Era mucho más malo. Pero lo que tiene. Bueno. Después este juego tiene toda una mecánica. Es como su cosa falopa. Que es que tu personaje tiene como una sodita con unos medallones mágicos. Que básicamente esto habilita la mecánica principal del juego. Que es que cuando te morís te vas haciendo más viejo. Eso necesito que me lo expliques vos. ¿Entendés? Como está todo bien en el juego. Pero genera mucha confusión que yo dije. Explíquenme esto y listo. Cada vez que vos te morís. Te haces un año más viejo. Excepto que te vayas muriendo consecutivamente. O sea. Si yo me morí una vez. Envejezco un año. Si me morí dos veces. Envejezco dos años más. Si me morí tres veces. Ahora envejezco cinco años. Tipos como que se van sumando. Se van acumulando. Y cuando vos pasás. De década en década. Tipo. Empezás a los 20 años. Cuando cumplís 30. Tu personaje. Mientras. Cada década que cumplís. El personaje va. Siendo más fuerte. Ahora haces más daño. Pero tenés menos vida. Y así. Hasta que llegas a los 60. Si llegas a los 66. Creo que es. El máximo. No me acuerdo cuál es. No. O 76. 76 creo que es. Te morís de viejo. Como si llegas a los 76. Si. Si te volvés a morir ahí. O te pasás. De esos años. Pum. Game over. Cada nivel. Queda grabada. A la edad. Con la que vos empezaste ese nivel. Entonces son 5 niveles. Que se juegan en orden. Entonces. Puedes que vos llegaste al tercer nivel. Y lo arrancaste con 35 años. Y de repente lo pasaste. Te costó un montón. Y lo pasaste con 60 años. Y cuando arrancas el cuarto nivel. Te matan 3 veces. Y perdiste el juego. Porque ya está. Entonces decís. Che. Para no me conviene. Me conviene volver a hacer el tercer nivel. Y terminarlo. Con menos años. Claro. Y entonces así. Volvés a jugar los niveles. Un montón de veces. Es un juego muy difícil. Sobre todo. El boss del tercer nivel. A mí me costó más. Que cualquier boss del Elden Ring. Ok. Digo. Yo en Elden Ring. Lo terminé. Maté a Malenia. Hice todo lo que había para hacer. Me costó menos. Que ese boss. Este boss de tercer nivel. Este juego es. La cosa más difícil. Que juegue. Mierda. Como muy muy difícil. Hasta que le agarras la mano. Igual. Aunque le agarre la mano. Es difícil igual. O sea. La final del juego. Es más fácil. Que ese boss de mierda. Claro. Pero. Como es. Entonces así. Pero lo que vos podés estar haciendo. Dentro de cada nivel. Esas muertes acumuladas. Se pueden ir reduciendo. Reduciendo. Cada tanto te van apareciendo. Como enemigos especiales. Que brillan. Y cuando los matás a esos. Se te reduce. Tipo. En un año. El acumulado que tenés. Está bien. Y después. Bueno. También vas ganando puntos. Vas ganando nuevos combos. Habilidades. Vas ganando. Puedes ir comprando. Como. Mejoras para el personaje. Como. Más vida. Que las armas hagan más daño. Que tarden más en romperse. Etcétera. Etcétera. Es como que tiene elementos de roguelike. Pero sin ser un roguelike. Porque los niveles son siempre los mismos. Claro. Entonces. Es como que está bueno. Porque tenés esa cosa. Como de volver a hacer. Es como esa repetición. Del roguelike. Viste. Sí. Pero en un nivel que. Aprendés. Tipo que vos. Ese nivel. Sí. Sí. Que memorizas el nivel. Y tenés. Memories. Sí. Te acordás de los enemigos. Eso me gusta un poco. Claro. Memorizas el nivel. Te acordás como es. Sabés donde están los atajos. Vas destrabando atajos. Vas descubriendo a los enemigos. Decís. Ah. Cierto. Decís. Ah. Tengo que tener cuidado. Tengo que llegar con bastante vida acá. Porque aparecen dos gordos. Que me cagan a pala. Entonces. O aparece un chabón que tiene una espada. Y ese chabón que tiene una espada. Me caga a pala. Viste. Como. No sé. Como que te vas. Vas aprendiendo. Sí. Vas teniendo caminitos. Sí. Y eso está bueno. Así que nada. Ultra recomendado. Me encantó. Y está muy bueno hacer también el final bueno. Como todo el camino a hacer el final bueno. Está bueno. Que lo puedo medio light spoilear un poco. Yo creo que ya lo sé. Sí. Porque como que la onda es que vos. El final normal que haces. Cuando lo ganás por primera vez. Es matar a todos. Claro. Y termina. Y medio que el chabón. Se queda como. Bueno. Mata a todos. Y. Me sigo sintiendo igual de mal. Viste. Como. La venganza nunca es buena. Matar a alguien y la venena. Típico de matar a todos. Sí. Entonces tenés un segundo. El segundo rank. Que es. El rank como bueno. Donde. Los vences. Pero les perdonas la vida. No los matás. Que igual es difícil hacerlo también. Es como. Es más difícil perdonarlos. Que matarlos. Matarlos. Ok. Está bien. Me gusta. Entonces está bueno. Lo voy a. Lo voy a volver a jugar. Lo voy a volver a intentar. Porque la verdad está bien. Y está barato en Xbox. Está barato en Xbox. Siento que es una de las constantes. Del último año. Del cerebro de la bestia también. Sí. Y es confuso. Dentro de un podcast de Nintendo. Decir. Che. Si pueden jugarlo allá. No está mal. Balatro. Es un juego ideal para Switch. Sí. Salvo porque en Xbox vale 2 pesos. En realidad 100. Pero sí. 115 está en Xbox en este momento. Y tal vez sea la razón por la que todos jugamos balatro. Pero qué bueno que está. Sí. Hoy volví a jugar un par de partidas. Yo cada tanto lo juego cuando tengo un tiempo. Así. Un tiempo libre. Muerto. Tengo un tiempo muerto. ¿Por qué? Porque. Si no te enteraste hasta esta altura que es balatro. Es un. Otro roguelike. Tres roguelikes. Afro. Hablamos hoy. ¿En qué nos hemos convertido? No. Porque Sifu no es un roguelike. Sifu no es un roguelike. Y Playtap es un overclock raro. Pero balatro es un roguelike donde. Balatro sí es un roguelike. De cartas. Donde vos tenés que armar juegos de póker. Sí. Tenés unas cartitas. Tenés una mano. ¿No? Tenés un mazo. Ese mazo te dan cinco cartas. Es re difícil explicar este juego. Es difícil explicar. Y. Y es raro. Yo creo que si te lo explican. Decís. ¿Sabés qué? No. Pero como lo explico. Muy rápido. Muy mal. Tenés que armar. Más. Armar jugadas de póker. Para hacer puntos. ¿No? Para ganar. En el primer nivel. 300 puntos. En el segundo nivel. 400. Y así pasas a distintos niveles. Pero. Después de cada nivel. O entre nivel y nivel. Tenés upgrades locos. Y esos upgrades locos. Son el chiste del juego. Los upgrades locos son. Si juntás. Cada carta de corazones que juegues. Te va a dar el. Te va a duplicar el puntaje. O. Cada vez que juegues con un rey. Te duplica el puntaje. O cada vez que no juegues con un rey. Se empieza a duplicar. Si hay cartas re locas. Hay cartas locas. Que te hacen jugar loco. Y te hacen. Que es lo lindo de cualquier roguelike de este estilo. Ir rompiendo el juego un poco. Que es tipo. Ah. Si hago esto con un par doble. Hago un millón de puntos. Porque en realidad. Esta carta duplica a esta. Y no sé qué. Y no sé qué. Y muy rápido entras en esa. La verdad que muy rápido. Tienes las cartas de. De los planetas. Que mejoran las manos. En las jugadas. Digo entonces vos. O sea. La jugada más pete. Que podés hacer en el póker. Es el par. Por ejemplo. O sea. Tienes dos cartas iguales. Dos, dos. Por ejemplo. Par simple. Par simple. Entonces. Pero vos lo podés levelear. Al par. Entonces de repente. Por ahí lo tenés súper leveleado. Y haces muchos más puntos. Con un par. Que con. Que con un full house. Por ejemplo. Claro. Y además. Ahí está la estrategia. Pues si bueno. Un par es mucho más fácil de conseguir. Con un full house. Entonces. Nada. Empezás como a modificar tu mazo. Después. Puedes ir modificando las cartas también. Bien. Entonces. Puedes hacer. No sé. Vas consiguiendo cartas nuevas. Y modificando las que tenés. Entonces. Transformas tipo tus cartas en. No sé. Las volvés doradas. Y la carta dorada. Vale más puntos. O la volvés de vidrio. Que significa que puede duplicar el puntaje. Pero tiene un 50% de chance de romperse. O cosas así. O sumar cartas nuevas. Que a veces son simplemente cartas comunes. Es tipo. No sé. Un 5 de corazones. No sé nada. Pero tenés un mazo que tiene 85. Claro. Entonces. Sí. Sí. Te sirve para algo. O un mazo que no tiene ningún 2. Porque podés destruir cartas. Sí. Y modificadores que. Y por cuantas cartas tengas en el mazo. Te voy a dar más puntos. O menos. ¿No? Entonces te conviene tener pocas. La cosa es que terminás armándote un mazo. Y una estrategia de. Che. Con esto le gano a todos. Y con eso le ganás a casi todos. Hasta que en un momento te la ponés. En general. Sí. Sí. Generalmente cuando llegás a. Los runs están divididos. Va. Los niveles están divididos como por 4 o 5 instancias. No me acuerdo cuántas son. Esos 3 son. Ok. Y la tercera siempre tiene como algún efecto. Claro. Es como un boss. Y generalmente perdés ahí cuando te toca un efecto de mierda. Tipo. El que me cagó siempre es el de. Solamente podés jugar la primera mano que jugás. Es como ese. Ese te caga mucho. También hay otros más mala leche. Tipo. Todas las cartas están dadas vueltas. Ah. Sí. Ese. Listo. Ese. Ese perdí. Si no querés no juego. Claro. Si no podés ver que estás jugando. Y bueno. ¿Qué querés que haga amigo? Tipo. No sé qué jugar. No veo. No veo. Y así tiene como mil millones de vueltitas y aristas y puntos y cartas y no sé qué. Y estrategias. Y está bueno el juego. Es además muy lindo. No lo jugué en PC pero me imagino que también con mouse puede estar bueno porque es tipo de un juego de cartas. Sí. No está en celular ¿no? No está en celular pero la leyenda es que el creador de Balatro lo tiene andando en su celular. No se lo aprueban en la store. Estaban laburando para que salga. Ah. Como que va a salir en algún momento y la rompe en el celular. Yo la gran mayoría de las partidas que jugué fue en el celular remoteando la Xbox. Claro. Con controles táctiles todo total. Son cartitas. Sí, sí. No, no. La verdad que está buenísimo. Por ahí cuando lo explicás así no entendés. No entendés por qué. Mismo si lo ves tampoco también dudas un poquito. Pero bueno. Sí, sí. Tienes que jugarlo porque es droga. Es como es muy muy adictivo. Ah, estoy viendo que la Switch es táctil también. Ok. De pantalla táctil. Está bueno eso. La música está buenísima también. La música y las visuales están muy bien. Cómo cada carta se mueve cuando la usás. Tiene como un filtro CRT que es lindo. Sí. Todas las tipografías son lindas. Las cartitas son lindas. Los efectitos. Como que funciona. Funcione. Sí, está muy bien pensado todo. Sí, la música está buenísima. Y es un juego ideal para tenerlo ahí. Y tipo tenés 10 minutos y lo metés. Sí, sí. Te metes una partida. Sí, lo que no puedo es dejar una partida por la mitad. Cuando lo agarro, ponele Quick Resume. Agarro una partida y está por la mitad. No entiendo cómo lo dejé. Qué estrategia tenía. Es más, a veces no puedo jugar dos partidas seguidas. Porque en una partida, si me fue bien en una partida y llegué lejos. La próxima partida, tipo empezar de vuelta de cero. Es como, no sé qué quiero. ¿Entendés? No, yo estaba jugando tanto pares. No, pero ahora no importa. Empezás de vuelta. No, no entiendo. No, no quiero. Extraño a mis Jokers. Me agarra una cosa de nuevo. Me tengo que ir. Me voy. Y la próxima vez empiezo una de nuevo y me va bárbaro. Sí. Pero bueno, altísimamente recomendado. Y eso es más o menos un resumen de algunas de las cosas que estuvimos jugando. Sobre todo cosas que se pueden jugar en Switch. Porque son Nintendo adyacentes. ¿Quieres hablar de la Switch 2? Vamos a hablar de la Switch 2 un ratito. Dale. Rumores de la Switch 2. La noticia que nunca me quiero encontrar. La noticia que nunca quiero leer. Pero que es la que hay. Es la que existe cada vez más. Y no negamos que exista. Va a haber una Switch 2. Sí. Durante mucho tiempo el rumor fue Switch Pro. Hace rato que el rumor pasó ya a ser Switch 2. Ya está. Pero que por lo que estoy leyendo acá en esta noticia de Nintendo Live. No creo que se aleje mucho de una Switch Pro. A ver. Lo que dice este rumor de Nintendo Live. Es que yo lo he visto en varios lados. Y lo veo bastante factible. Dice que sería como bastante continuista. ¿No? La Switch 2. Como que una pantalla más grande. De 1080p. Que los Joy-Cons van a tener un agarre electromagnético. Sí. Que puede estar bueno. Puede estar bueno. Puede estar bueno. Un imán bueno es muy satisfactorio. Sí. Doy fe. Que los botones ZL y ZR van a ser como metálicos. Y que hay un botón nuevo al costado del Joy-Con. O sea, tanto a la izquierda como a la derecha. Que no se sabe todavía qué hacen. Y otro botón más abajo del Home. Ok. Tampoco. Está bien. Es la nada. No todavía es. Sí. También dice que va a ser full retrocompatible. Que va a tener un slot para meter los cartichos de la Switch. Y que tanto los Joy-Con como los Procontrollers de Switch. Van a ser compatibles. Y que el dock va a ser. O sea, va a tener la misma función. Va a funcionar igual. Pero va a ser como estéticamente diferente. Ok. Y que va a tener una salida de 4K. Ok. Eso está bien. Porque las teles van siendo 4K. Y mínimo. La Switch ya tenía salidas de 720 en el menú. Eso era como lo que más me chocó siempre. El menú era 720. Había juegos que corrían a 1080. Pero sí. También se habla de que la pantalla tendría resolución de 1080. Que estaría bueno. Porque 720 era un poco poco. Sí, algunos también hablan de que la pantalla podría ser un poco más grande. Y ahí me entran dudas. Porque yo creo que se están comparando con las Switch Wannabe. Que son la Steam Deck y todas las amigas de la Steam Deck. Que están dando vueltas por ahí. A mí no me gusta que sea tanto más grande. Es que no creo que sea mucho más grande. Para mí va a ser más gorda que tan grande. Y igual entiendo que por ahí no. O sea, para mí el tamaño de la Switch es ideal. ¿No? Como que no me gustaría que fuera más grande. Claro. No es que necesite que sea más grande. Podría ser la pantalla más grande. Si el aparato tiene el mismo tamaño. Agranda la pantalla todo lo que quieras. Claro. Pero sí entiendo que por ahí es necesario que sea más grande. Para que sea más potente. ¿Viste? Como que bueno. Ya no podemos. Necesitan espacio. No puedes meter más. Sí. Y no. Pero los celulares son chiquitos. Jodete. Se puede. Puede ser. Sí. Los celulares son la prueba de que se puede. Es verdad. Es verdad. Un iPhone 15 es muchísimo más potente. Es tipo Ray Tracing. Tiene. No sé qué. Se puede. Es más potente que la Switch. Claro. The Stranding. Puedes jugar. Bueno. Pero un iPhone 15 sale mil dólares. Bueno. Entonces Nintendo va a estar en el límite de lo que se puede. ¿No? Porque. ¿Cuánto va a costar? Para mí. 50 dólares más que. ¿Cuánto sale la Switch de entrada? ¿300? Hoy creo que vale 300 y 350. Estamos hablando en dólares y es precio de lista. Digamos. ¿No? Porque. Y yo creo que no va a valer como una Play 5 y la Xbox que están 500, ¿no? Están 500. Creo que va a estar. ¿400? Entre 350 y 400. Porque creo que la Switch OLED salió a 350. Yo creo que sería 350 o 400. Me arriesgaría a ese precio. Como 500 ni en pedo. 500 no. Es verdad. 400 como mucho. Un 350 lo veo más probable. Ojalá. Sí, sí. Yo creo que se va a manejar más o menos. Porque Nintendo siempre como que apunta a que sea barato para que lo compre todo el mundo, ¿no? Claro. Es como la idea. Al mismo tiempo, por ahí, si quieren ser más plus, también sabemos que Nintendo no va a ir a pérdida por vender la consola. Sí. Entonces, no sé cuánto mejor va a ser. Había otros rumores que decían tendría la potencia una PlayStation 4. Sí, yo eso lo recreo. Para mí va a tener una potencia. Sí, siempre estuvieron como una generación atrás. Desde la época de la Wii. Bien. También lo que decíamos antes. Sí. Una Switch con la potencia de una Play 3 corre juegos de Play 4. Así, a grosso modo. Una Switch con la potencia de una Play 4. ¿Podría correr los juegos que hoy también salen en Play 4 pero son de Play 5? Porque las generaciones no existen más. Claro. Yo creo que mucho. Sí, igualmente a mí la verdad que está tan raro todo el mercado triple A. Con juegos saliendo una vez cada seis años. Es como todos iguales, todos open world con elementos RPG y árbol de habilidades. O todos live service. Es como está tan raro el mercado triple A que es como que ya la verdad que no me importa. Como me interesa más que lo que puede hacer Nintendo. Todos los estudios first party o los juegos exclusivos de Nintendo. Tipo no sé, el nuevo Mario & Rabbids. ¿Entendés? El nuevo Mario & Rabbids era el Mario & Rabbids 2 si Ubisoft le hacía caso a Nintendo. Pero bueno, Mario Kart 8 Deluxe se sigue viendo increíble. Porque corre a 1080 a 60. Pero visualmente se ve increíble. Más allá de que corra zarpado. Y es un juego que tiene 10 años, más o menos. Sí. Entonces es como, digo, bueno, ¿qué va a hacer Nintendo con esta potencia? ¿Entendés? Es como... O jugar un Tiers of the Kingdom que se vea un poco mejor, pero que corra a 60 FPS y no se rompa todo. Sí, es que con la potencia de una Play 4, un Tiers of the Kingdom podría verse como el Last of Us 2. Claro. ¿No? Se puede. Realmente menos, porque sería Open War y es menos. Sería Open War, es otra cosa. Pero... Pero se pediría como un Ghost of Tsushima. Bueno. Y no sé si eso es bárbaro, pero por ahí un poco sí. Sí, sí, sí. No, no. Yo creo que lo que me interesa más es eso. Como ver qué hace Nintendo. Es como... Yo creo que la Switch 2 entre los juegos de Nintendo. Que Nintendo está muy bien parada ahora, ¿no? Es como... Tiene como muy bien organizados todos sus estudios. Como está... Tiene la línea de producción bien organizada. Y si nosotros vemos lo que fueron el año anterior y este año de Switch, que no salió una verga, podemos apuntar a que tienen todos los estudios ahí... Laburando fuerte para la 2. Es como que ya están cerrando la cortina, bajando la presiana de la Switch. Y ya están todos decorando el salón nuevo. Por otro lado, me parece clave igual que tenga retrocompatibilidad. Sí, sí, sí. 100%. En cuanto a controles, para que de golpe te compraste la consola nueva y podés jugar el Smash de A8. Porque tenés un Joy, cuando tenés un Pro Control... Existen los controles en el mundo. Nintendo está en un momento donde la gente tiene Switches. A esta altura de este podcast, ¿no? Mirando a este podcast cuando empezaba. Cuando este podcast era un... Che, un podcast de Nintendo. Y yo tuve una Wii, ¿viste? Como una cosa así. Y ahora estamos en un momento donde cualquiera tiene una Switch. Hay muchas Switches en el mundo. Sí, sí, sí. No, a mí me gustaría principalmente con esto de la retrocompatibilidad, ¿viste? Es como que ahora que se unificaron todas las cuentas de Nintendo... Ahora, digo... Ahora hace mucho, ¿no? Al principio de la Switch. Que nada, que yo me loguee a mi cuenta de la nueva Switch. Y tenga todos los mismos juegos ahí. Claro. Y los descargue en la nueva Switch. Y sea todo... Como la Xbox. Sí. Que sea como la Xbox. Sí, sí. Pero igual sí. Sí. Y hablando de que sea como la Xbox, también me gustaría... Esto no lo creo, porque es más difícil. Que tenga una versión tipo... Bueno, si vos metés el Tiersos de Kingdom acá. El mismo que ya tenés. La misma consola te lo toquetea para que corra más FPS. ¿Viste? Tipo el FPS Boost. Sí. O el coso, el escalado de... El One X Enhanced. Sí. Esos más de Xbox. O sea, no la veo a Nintendo haciendo eso. La veo más de tipo volverte a vender el mismo juego. Versión Deluxe. ¿Puede salir el juego versión Deluxe? No sé, porque por un lado Nintendo es bueno con los nombres. Con los nombres y con el marketing. Como que podrían venderte o querer venderte C+. También me los imagino no haciendo nada. Y el juego corre mejor porque corre mejor. Es por un tema de que el otro se chocaba con las paredes y ahora no. Sí. También es cierto que muchos juegos de Switch ya funcionaban como con tanto FPS como resolución dinámica. Claro. Con lo cual ya con solo ponerle más potencia ya solo eso subiría. No tenés que hacer nada. Podría pasar, claro. Entonces yo siento que cierro los ojos y ya puedo leer el titular de Ahora Pokémon si está bueno. ¿Vas a ir andando mal? No sé. Para mí alguien va a redescubrir lo que nosotros vimos en Scarlet and Violet porque lo está jugando en una pro y entonces está todo más cómodo. Todo anda mejor y están más relajados porque ya saben que el juego es malo y entonces lo agarran con otros ojos y dicen, che, pero estaba bueno. Y sí, ya lo dijeron dos pibes en un podcast. ¿Y vos qué te imaginas que tenga la consola además de todo esto que dijimos? O sea, ¿vos crees que va a tener un gimmick nuevo o crees que no va a tener ningún gimmick? Tiene que tener un gimmick. Tiene que tener un gimmick. Va a ser muy chiquito. Va a ser poco. No creo que el imán alcance. No, no, no. Hacer ese gimmick. Tiene que ser algo donde puedas aunar el marketing de la consola alrededor de eso. O sea, tiene que ser algo por ahí chiquito, pero importante. Es como... No que te cambie por ahí todos los juegos 100%, pero sí... A ver, mi teoría es que va a tener un gimmick grande en nombre. Como que van a poder girar todo alrededor de eso. Pero que en la práctica no va a cambiar mucho como pasó con la 3DS. Ok. Y que van a poder dejar de usar sin demasiada dificultad. Porque si vos comparas la 3DS con la DS, es muy continuista la consola. Bueno, ¿cómo fue esa transición? ¿Cómo fue esa transición? ¿Los juegos eran retrocompatibles? Sí. ¿Salió un upgrade para que algún juego ande mejor? No. Pero metías el cartucho de DS directamente ahí en la 3DS y te lo levantaba. ¿Y andaban mejor? No. Andaban igual. Andaban igual. Pero digo, en la 3DS tenías todo el gimmick del 3D. Como el chiste de la consola. Pero si vos le bajabas el 3D, lo desactivabas, era simplemente, che, es una DS más potente. Claro. Fin. Con un stick, ¿no? ¿Tenía como una diferencia de control o no? Sí, sumaba un analógico que la 2DS no tenía. Pero tampoco es como una revolución, ¿no? No, pero podés jugar la peor versión de Snake Eater. Bueno, la Switch en este caso tiene dos analógicas. Bueno, podés jugar la Snake Eater. Pero yo creo que va a ser algo así, ¿entendés? Va a ser... Obviamente no tengo manera de adivinar por qué, sino sería Nintendo. Si pudiera hacer que... ¿Tendrá una cámara? Porque la Switch no tiene cámara. Y no sirve tener una cámara. Pero por ahí tiene una cámara. No creo, no creo, no, no creo. No creo. ¿Tendrá funciones más celulares? Como por ejemplo, un browser. Eso puede llegar a ser algunas cosas medio así. Pero hay una App Store o algo más. Porque la Switch no tuvo nada de eso. Salvo algunos que se animaron como YouTube, Twitch que sacó una aplicación espantosa. Netflix no sé si llegó alguna vez. A mí me gustaría que Nintendo vuelva con la Switch 2. Algo que se perdió con la Switch. Que eran las aplicaciones y el ecosistema propio de la consola de Nintendo. Que eran cosas que tenían tipo la Wii. La Wii tenías tipo el Weather Channel. Claro. O tipo cosas así como... En la 3DS tenías la Mi Plaza. O el Flipknot. Sí. O el Street Pass. Tenías como cosas muy piolas. En el Flipknot vos podías mandarle cartas a tus amigos en la 3DS. Y entrabas ahí y te llegaba la carta tipo en 3D. Veías al Mi como que la abría. Y la carta la podías escribir a mano y dibujar en la pantalla táctil. Era una boludez pero estaba buenísimo. Era algo... Aplicacióncita falopa chiquitas. Sí. Eso me gustaría volver a que tenga. Pero sí. Yo creo que sí iba a tener un gimmick al nivel del 3D. ¿Entendés? Como algo lo suficientemente marketinero como para girar toda la campaña de la consola alrededor de eso. Pero que no te cambie tanto la experiencia final de los juegos. Y como que después lo puedan dejar de usar. ¿Entendés? El mundo no está para 3D, ¿no? No, ya pasamos. Porque... Estoy pensando, ponele. Cuando Amazon trató de sacar su primer teléfono, el Amazon Fire, no sé cuánto. El chiste era que tenía 4 cámaras o 5 cámaras. Tipo una cámara en cada esquina del celular. ¿Para qué? Por más que vos tapes alguna cámara, siempre haya una mirándote la cara. Amazon siempre está muy cómodo intentando esas cosas. Para hacer un efecto 3D adentro de la pantalla. En base a dónde está tu cara y lo que ve esa cámara. Entonces, agregando una cámara acá. Podrían hacer algunas aplicaciones en chiste tipo videollamadas de Nintendo. Con filtros de Mario y hacer un efectito 3D falopa en algún juego. Que el juego... No sé. Eso combinado con los giroscopios de los controles, podés hacer un menti 3D. Es que yo creo que el 3D no va a estar... No va viejo igual. No solo da viejo, sino que además no lo vas a poder hacer de a 2. Claro. Por eso para mí la suiza tampoco... No, además tiene que funcionar doqueado todo esto. Tiene que funcionar doqueado. Lo perdés cuando doqueás. Si jugás en modo portarretrato dos personas no lo pueden ver. Es como tenés muchas contras. Yo no lo veo. Para mí puede ir por el lado de las apps y la conexión. Es como una cosa de online conectado que con el celular no sé qué mierda. Estoy siendo muy vago, pero... No sé. Yo en un momento creía los que decían que podías llegar a tener dos pantallas. Que se abra tipo la DS. ¿Viste? Como que se abre. Porque lo veía también funcionando como... ¿Sabés cómo lo veo funcionando? Como que la pantalla de arriba se pueda como separar. O la de abajo. Ponele. Porque así funcionaría como cuando jugás en la tele. Tipo es como que una de las pantallas se separa. Y si vos jugás doqueado tenés esa pantalla en la mano. Ok. Como una segunda Switch, ¿entendés? Claro. Para mí hay más chances de que use el celular como segunda pantalla. Que eso. También puede ser. Porque la app de Nintendo. La app de Switch. Estuvo casi buena. Y hizo algunas cosas... Tenía buenas ideas. Casi interesantes. Entonces, tenían... Por un lado, tener el voice chat en el celular era raro. Pero no estaba tan mal. Porque yo recuerdo cuando la Switch no tiene voice chat, no sé qué. La solución de la gran mayoría de partidas de Fortnite que jugué. Y de Splatoon. Y de lo que sea. Era usar el voice chat del celular. Lo usé muchas veces. Entonces, el soporte oficial de eso... No funcionaba del todo, pero no estaba tan mal. Te creaba una sala inmediatamente. Tipo... Si nos ponemos hoy a jugar Mario Tennis. Los dos. Y abrimos la app. Nos abre una sala instantáneamente donde estamos en un Discord. No es tan loco eso. Por más que... Fue confundido en su momento con... Y necesitas un headset falopa con un mixer para escuchar el juego y el coso. No sé qué. Y sí, no es la solución ideal. Pero hoy la gente habla por un Discord en el celular. Con auriculares ahí medio mal puestos y listo. Claro. Y otros dos momentos buenos eran... La app de Splatoon. O sea, dentro de la app de Nintendo tenías... La de Splatoon para ver tu ropa, tus cosas. Comprar ropa y ver los mapas en el momento. La app de Animal Crossing te dejaba escribir mensajes que tu personaje decía en voz alta. No en voz alta. Un globo de diálogo, pero... Ah, sí. Te podías como chatear, sí, sí. Escribías en el celular y lo dice tu personaje ahí. Y creo que veías las... Veías como algo más. Como que estaba como... Y tenés un poquito de interacción con el juego. Y la de Smash, no me acuerdo cómo era, pero también... Como que hubo unos pequeños intentos. Que una Switch más potente y que se quiere hacer la modernosa con Internet... Podría tener una app que a todo culo recibe un streaming de la consola. Entonces te hace un streaming local de video y te usa el celular de segunda pantalla. Y eso no termina de ser un gimmick del todo, pero funciona. No hace falta que los juegos lo usen y solo los de Nintendo lo usan. Yo igual lo único que estoy tratando es justificar de alguna forma que tenga un browser para que yo pueda usar xCloud. Que no va a pasar. Porque la única consola con un browser entero, en serio, es la Xbox y ya tiene xCloud. Entonces no hace falta. Claro. Sí, yo la verdad que sigo pensando qué cosas podría llegar a tener. Pero bueno. Es muy difícil adivinar porque para mí va a ser algo que no nos imaginamos. Sí, nadie se imaginaba los motion controls, nadie se imaginaba el 3D de la 3DS, nadie se imaginaba el gamepad en la Wii U, nadie se imaginaba una consola híbrida. Jamás a nadie se imaginó esa idea. Y hoy todos quieren tener una consola híbrida. Entonces es como que sea lo que sea que tenga, no lo vamos a poder adivinar. No va a ser lo que todos creemos. Esto para mí es como cuando... A mí me gusta mucho Doctor Who, la serie. Sí. Y cuando va a cambiar de Doctor siempre están todos los rumores y los deseos de... Yo quiero que sea Idris Selva. No, yo quiero que sea tipo Tom Hiddleston. Y todos actores re famosos y re populistas y todo. Y siempre son actores desconocidos al final. O un actor que por ahí lo tenés de alguna que otra serie, pero no son tipo Leonardo DiCaprio. Entonces es como... Y la pegan precisamente siendo Doctor Who. Claro. Ahí es cuando se vuelven mega famosos. Es como... No vas a adivinar quién es el Doctor. Es como ya está. Adivinar el gimmick de Nintendo sería como adivinar quién es el Doctor entonces. Claro. Ok. Como no lo vas a adivinar. Podemos jugar, pero saber que no lo vamos a adivinar. ¿Podemos adivinar cuál es el juego de lanzamiento? Eso quería ir. ¿Qué juegos va a haber? Mario 3D. Adivinemos los primeros seis meses. Ok. Los primeros seis meses, si miramos para atrás en la Switch, fueron una locura. Sí, sí, sí. Yo creo que van a ser iguales, porque estos últimos dos años de Switch no salió nada en serio. Entonces es como... El año pasado fue el año de Tier 2 de Kingdom. Y este año es el año de la nada misma. Es el año de los remakes. Es como... Sí. Para mí el lanzamiento es con un Mario 3D. Me parece que tiene sentido. Porque el último Mario 3D salió hace mucho, ¿no? Con el lanzamiento de la Switch. Pero a fines de año. No estaba de lanzamiento. Entonces me parece que ahora puede estar de lanzamiento. Sí. Un Mario 3D a todo culo con un poquito de lo que vimos en Bowser Fury. De una especie de open worldcito. Sí. Que no sé si es la mejor idea del mundo, pero algo de eso vamos a ver, me parece. Qué bueno estaba Bowser Fury igual, ¿eh? Sí, muy bueno. Es que yo no sé si esa estructura y esa idea de juego da para algo mucho más grande de Bowser Fury. Parece que funciona muy bien en Bowser Fury que es chico. No sé si podés hacer. Sí. Claro. En esa experiencia de seis horas, no sé cuánto tiempo duró. Por ahí Mario tiene un arma. Y es más realista de golpe. O es un hombre lobo. Mario Wittagán. O es un hombre lobo. No, no sé. No, no. O es un hombre lobo. Lo ves, ¿entendés? Ves la zapatilla. Ves la zapatilla y decís, no, es Mario. Sube la cámara y tiene un tatuaje en la pierna. Ah. Sí, sí, sí. Puedo decir algo. Durante todo el ciclo de vida de la próxima consola de Nintendo, Mario no va a tener tatuajes. Ojalá tampoco tenga la voz de Cristo. Por ahí no tiene tatuajes, por ahí no tiene armas. ¿Puedo pedir que ande en skate? Puede ser, la voy andando en skate. Podría andar en skate. Podría andar en skate. Va a andar en monopatín igual. Mario es como que esquiva lo culo un poco. Sí, 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 sí. Él es más tía. Más tía. Es un poco más tía siempre. Mario es más tía. Es el tío Mario. Pero, sí. Mario goes open world y se sube a un karting. No, no, no creo. No. No, no, no. No, no. No, yo sí creo que para mí va a ser en la línea de Odyssey. Sí, tipo mini open world, tipo mundos grandes, mini open world, tipo con dentro de cada nivel grande tenés como distintos objetivos, distintos lugares y todo. Que puede llegar a ser incluso que sea, no sé, cada mundo sea del tamaño de Bowser Fury. Entonces ahí sí tenés tipo seis mundos de ese tamaño. Voy a pedir y predecir en la misma oración. ¿Qué? Quiero un equivalente a los rollers de Mega Man Legends. Ok. Y Yoshi. No vas a tener un Yoshi. Te subís a Yoshi y vas corriendo. No, eso es aburridísimo. Pobre Yoshi. Pobre Yoshi. No me quiero subir a Yoshi. Quiero algo equivalente. ¿Entendés? Es como divertido, cool, para transportarme. Porque Yoshi también es Nessie en el Bowser Fury. Que te subís a un autito. Sí, sí, sí. O un karting. El Mario Kart. No, no, no. Porque ya es GTA, boludo. Es medio GTA. Mario Willow. No, no da. No sé, porque estoy viendo la portada ahí del Mario Kart y digo, si me subo un coso y derrapo un poco y salto del karting y hago un doble salto. Y lo uso para usar un doble salto y me subo una plataforma que antes no podía. Bueno, vos lo mencionaste para mí, no sé si de lanzamiento, pero dentro del primer año para mí vamos a tener un Mario Kart 9. Mario Kart 9. ¿Viste que ahora está de moda también esa? En la seca está de moda. En la seca lo hizo Mortal Kombat ya. Para el 9. Y bueno, este es Mario Kart MK. Lo hizo MK Mortal Kombat y ahora lo hizo MK Mario Kart. Lo veo, ¿eh? Y yo creo que Metroid Prime 4 también está el primer año. Sí. Yo creo que re va a estar Metroid Prime 4. No de lanzamiento. No creo porque no me parece que sea un título que venda demasiado al público masivo. Claro. Como sí puede ser un gran argumento tipo a nivel como sería como al gamer hardcore, ¿viste? Como de plantar ya una bandera de la consola, pero no le importa a... Sí, sí, no vende tanto. ¿Cuál es en el lanzamiento el Bomberman R? Y no, vamos a ver, va a ser alguna falopa. Obvio que haya falopa. Tiene que haber un Bomberman R que estuvo ahí de lanzamiento. Yo compré la Switch al mes de lanzamiento más o menos en Nintendo Store Nueva York, ¿no? Donde teníamos que hacer una fila porque había pocas. Y entrabas y había dos montañas gigantes. Una tenía Switch de colores, la otra tenía Switch gris. Y entrabas, hacías la fila y te decían ¿cuál querés? Y elegías una de las dos. Y después decían ¿qué juego querés? Y tenía una pila con algunos Breath of the Wild y una pila gigante con un montón de Bomberman R. Y era terrible ver esa pila porque nadie lo quería. Hay gente que lo llevaba igual. El juego falopa que yo me compré al principio de la Switch fue el Puyo Puyo vs Tetris. Muy bueno. Oh, ese estaba. Creo que era digital solo. No, estaba físico. Ese fue el que yo me compré al principio. Yo jugué muchísimo la demo. Muy bueno. Porque la demo te permitía jugar un poco de Tetris. Yo creo que también va a estar... ¿Tu amigo? No. No sé quién es mi amigo. Pero para mí... ¿Quién es tu amigo? Para mí va a haber un Pokémon. De lanzamiento. O muy pegado al lanzamiento. Porque... Va a haber un Pokémon todos los años. No importa si esta consola que estamos describiendo existe o no. El Freak viene sacando Pokémon anuales desde hace bastante. Sí. El de este año todavía no está anunciado. Y yo creo que tiene altas chances de que sea... De que haya dos... Hay tres escenarios posibles. A ver. ¿O es el último juego de Switch? Y se da... Solamente el último juego de Switch. ¿O es el último juego de Switch pero a la vez el primer juego de la Switch 2 como fue Breath of the Wild con la Wii U? Y es como... Che, sale para las dos. Pero si te compras la versión de Switch 2 es la versión buena. ¿Entendés? Es como... Para mí. O sale directo en la Switch 2 y este año no sale ninguno. Pero... Y probablemente sea el Legends 2. Claro. Ah, pará. Está anunciado el Yakuza de Pokémon. Sí. ¿No? Pero no me acuerdo si decía Switch ese. Sí, sí, lo anunciaron. No lo podés anunciar para una consola que no existe. Bueno, entonces va a ser el Breath of the Wild de... Va a salir para las dos. Va a salir... Va a salir para las dos. Porque yo estaba pensando si es un Pokémon tradicional... Pero el Pokémon tradicional salió el año pasado. ¿No? ¿O el otro? Sword and Shields y... No, el de Violet. Sí, Violet. Fue el último que salió. Fue un Pokémon tradicional. Entonces se viene uno raro y después el tradicional. Sí. El raro va a ser este. Va a salir para las dos. El nuevo tradicional va a ser solo en X-Gen. Y no va a estar a la altura. Va a volver a ser malo de vuelta. Va a volver a ser malo. Y se va a ver mal. Se va a ver como un juego de Switch. No, mientras decías esto pensaba... No creo que saquen otro para Switch. Porque por cómo salió el último... No creo que les dé para hacer uno mejor. Y por otro lado pensaba... No le tienen miedo a nada si el último salió así. Ya está. ¿Prendés cómo? Sí. Ningún miedo. El último salió así y mirá todo lo que vendieron. Bueno. Sí. El próximo, el Yakuza de Pokémon va a salir para dos. Yo creo que sí. ¿Cómo se llamaba? Pokémon AZ, ¿no? Era... Sí, era una cosa así medio rara. No me acuerdo. Pero era una cosa así medio rara. Sí, o LZ. Legend Z. ¿Qué era? Déjame ver. El trailer empieza con un logo de Nintendo Switch. Está bien. No, entonces yo creo que va a salir a fin de año para esta. Y cuando salga la otra te va a decir que sale de entrada con la versión deluxe de ese juego. El juego sale. El final del trailer dice releasing simultaneously worldwide. O sea, sale en todo el mundo. Que nada. Me parece que no hace falta aclararlo, pero sí. Y dice que sale en 2025. Y las leyendas de la Switch 2 es que se pateó para 2025. Igual tiene el logo de Switch bastante grande. Va a salir para las dos. Y va a andar mejor en la otra. Pero no creo que hagan mucho show al respecto. Solo sale. Vamos a ver. Porque si era un tradicional me imaginaba el tomo copilatorio. Viste que a veces hacen tipo yellow, no sé qué, no sé qué. Y después el cristal. X, Y, Z. Bueno. Que iba a ser ese caso. Pero no vienen haciendo eso últimamente me parece. En realidad en vez de hacer eso, hacen DLC. Por lo menos eso pasó en Sword and Shield. Y en Violeta y Scarlet. Sí, sí, sí. Así que bueno, no sé. Difícil. Estamos operando en la nada misma. Pero bueno, yo creo que hemos dejado ya un montón de predicciones. Cuando yo decía a tu amigo decía a Donkey Kong. ¿En qué formato vamos a ver a Donkey Kong? No, en el Mario Party. Ah, Donkey Kong está muerto. Como personaje. Así es. Este sería un episodio normal. Y en el último se llamaría Donkey Kong ha muerto. Donkey Kong está muerto. No, lamentablemente. No, sí, no va a volver. Porque es de Rare. No, no. El momento en el que estuvo más vivo fue cuando estuvo ese rumor. De que... De que iba a haber como un Mario Odyssey de Donkey Kong. Hecho por Retro Studio, creo que era. No recuerdo cómo era ese rumor. Pero no. Ya está, no va a pasar, chicos. Ojalá pase, así me sorprendo. Pero no, no. No le tengo fe. Un 2D, mitad de año. No este año, ¿eh? El año de la Switch. No, no. No, tampoco. No, Retro está trabajando en el... En el 3, pero en 4. En el segundo año de la nueva consola 2026. Donkey Kong vuelve en formato 2D. Es un Tropical 3. A ver, tiene un poco más de chances porque tuvo como un revival con la película. Bueno. Y están por agregar todo el sector de Donkey Kong al parque de diversiones de Tendo Land. Bueno. Pero, no sé. Segundo año de la consola. 2D. Bueno. Te lo tomo. Gracias. Y con esas salvajes predicciones de la Switch 2, cosa que siento que ya hicimos en este podcast. Más de vez. Sí, un montón de veces. Tal vez cada vez que salió un rumor. Tal vez por eso no quisimos hablar de más rumores. Tal vez por eso termina este podcast. No. No es esa la razón. Pero sí. Luchamos los huevos en la Switch, chicos. Ya está. Basta. La verdad. No, no. Amo la Switch. Vamos a seguir hablando de Nintendo muchísimo más en nuestras nuevas aventuras en el último save. Pero está llegando un momento que me pone la piel de gallina. La verdad. Es el último. Es el último. Es el último. Y bueno. De vuelta a repetir lo que dijimos al principio. Y esta vez sí. Y agradecerle a toda la gente que ha estado escuchando acá estos siete años. A los que se han ido sumando en el camino. A los que aparecieron en algún momento. Y hicieron el camino de la bestia. A los que están haciendo el camino de la bestia ahora. Porque alguien está llegando a esto en 2026. Mal. A todos los que han escuchado este podcast. Han aportado en cafecitos. En Patreon. Se han convertido en amigafros. Han dejado comentarios. Han compartido cada uno de todos estos momentos. Nada. Más que agradecerles. Toda la banca. Todo este tiempo. Habernos escuchado. Habernos estado presentes. Porque si hacemos esto también es por ustedes. Porque hay alguien del otro lado. Escuchándolo. Y dándonos feedback. Porque si no seríamos dos loquitos hablando a la pared. Tranquilamente podría pasar. Pero no. Nos llegaron un montón de. ¿Qué pasa? Y che. ¿Vuelven? A vos te volvieron locos. Yo no puedo postearlo en ningún lado. A Rami también. Rami me dice. Che. ¿Cuándo vuelven? Porque sí. Así que gracias a todos. Gracias a los que lo dejaron de escuchar. Los que lo escucharon un tiempo. Gracias también a Rippy. A Juan. A Sergio. Que un día se juntaron y dijeron. Che. Da para hacer un podcast de Nintendo. Hay un hueco en el mundo. Sí. Que necesita un podcast. Porque me parece que a Nintendo le va a ir bien en este momento. Exacto. Dijeron y atinaron. ¿No? Porque después de eso tuvimos una Nintendo Switch. A toda la gente también que ha pasado todas las veces por este programa. A Gosti que es parte también de Zona Fantasma. Gosti mil veces. Sí. Muchas gracias. A Gus, a Pato. A toda la gente que vino a distintos programas. No los vamos a mencionar todos porque son un montón. Y bueno, nada. Muchísimas gracias de vuelta por haber estado. Y ojalá se puedan sumar entonces a nuestras nuevas aventuras en el último save. Nos pueden buscar. Arroba el último save. Y escucharos ahí. Yo creo que les va a gustar. Si les gustó todo lo que hicimos hasta acá. No debería estar tan lejos. Ajá. Así que bueno, no sé, Uli. ¿Querés hacer el último? Vamos a hacerlo juntos una vez más. Porque va a salir mal. Pero yo creo que en edición lo podemos pegar. Y no va a quedar tan mal. Bueno, vamos a ver. Entonces hasta aquí llegó. Hasta aquí llegó. El último episodio. Ah, casi, casi. Pensé que lo ibas a decir ahí. Hasta aquí llegó. El último episodio de... El cerebro de la bestia.